Volvimos, las noches ya no serán igual Nuevas historias que contar Volvió el ritual Con estos sonrisas no van a faltar 101.5 es el día de la noche. La noche llegó, la noche, nos volvemos a encontrar en el mismo lugar donde soñamos estar junto a vos. La noche llegó, llegó la noche llegó, ya no vas a preguntar si vamos a regresar, porque volvimos somos realidad. Hola, bienvenidos al lunes, 13 de septiembre, estamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche, la noche pop especial paranormal. Ya no vas a preguntar si vamos a regresar, porque volvimos somos realidad. ¡Vamos chicos! ¡Mira ahora Héctor! ¡Ponete a laburar! ¡Me pongo a laburar ya! Hola Héctor, buenas noches, soy Hanna y los sigo todas las noches. Así que bueno, tengo un par de historias más que contarte. Bueno, Janita querida. Buenas noches gente. Hola Hanna, bienvenida. Hola Héctor, vamos en la radio a pleno, sigan así, saludos a todos los que estamos escuchando. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Argentina, ¿cómo andan? Hola Héctor, hola Juan Ramisulo, el tigre. Héctor, estoy escuchando en la radio el relato de este chico Juan recién, justamente tocá yo. Fijate que se hace un delay. ¿Cómo? Se hace un delay y se escucha como que murmuran. Como a una... ¡Vale boludo! ¡Empieza la trasnote! Escuchalo, escuchalo porque... Qué bueno que volviste, Héctor. Gracias loco. Yo me enteré de casualidad por el Facebook. En el 2017 te escucho. Y acá ya todas las 66 te están empezando a escuchar. ¡Abrazo grande! Vamos loco que arranca, ya vienen por ti. Hola Héctor, te hablamos acá de La Matanza González Castán. Mi nombre es Alejandro. Hola Alejandro. Y anoche escuchábamos la radio y se cortó de repente. Pero anoche estaba... Siempre te escuchamos. Anoche estaba basado. Hace años, cuando estuviste en La Pod, después te fuiste de La Pod, estuviste en otra radio. Siempre te seguimos de noche con mi señora. Qué poco constante que sos, eh. Bueno, te quería comentar eso. Gracias, un abrazo. Para abajo. Gracias, 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 hola. Hola Héctor, qué grande. ¿Volviste? Volvimos. Soy de San José, Uruguay, Camionero. ¡Qué buena onda! Este, dejé de escuchar la radio cuando te fuiste. No, bueno, 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 bueno. Para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo. Encontré en la 95.5 una vez. Sí, no, pero no. Y unos compañeros que la seguían me preguntaban si no sabía a dónde te podíamos encontrar. Pasé esa radio. Y ahora ya les voy a estar avisando que volviste a la copa. Por favor. Grande, vamos arriba. Un abrazo, un abrazo. El uruguayo. Arriba la celeste, loco. Arriba la celeste. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bienvenidos al lunes. Ay, llegamos. Buen fin de semana. ¿Cómo lo pasaron? Espectacular. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bienvenidos al lunes. Bienvenidos a la noche pop especial paranormal. Estamos en vivo desde ahora y hasta las 9 de la noche. Vamos palo y palo con muchas historias. Historias reales en primera persona. Ya te abrimos el WhatsApp, pero a partir de ahora usamos el WhatsApp paranormal. El 11 27 84 1073. 11 27 84 1073 para empezar a interactuar con nosotros en la noche paranormal. Hola, Mauro Campañolo. Bienvenido, Mauro, querido. Hola, Alejo Moran. Hola, Romina. Qué buena onda la previa con la mona, ¿eh? Hola, Iván Cano. Hola, Lautaro Villamor que volvió de sus vacaciones. Hola, Rodrigo Blanco, editor. Hola, Javier Fábregas y Alejandro Persia en la coordinación de la radio. Yo soy Héctor Rossi. En Instagram ya subimos el video. Atención al Instagram de Pop. Arroba Pop Radio 115. En Arroba Pop Radio 115 ya subimos el video. Jugando en la tumba. Así se llama. Te lo titulo así, no te cuento nada. ¿Querés chusmear? Metete en el Instagram de Pop. En Arroba Pop Radio 115. Arroba Pop Radio 115. Metete en el Instagram de la Pop. Mirá el video, reportate en el video. Contame desde dónde estás escuchando, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad. Decime, Héctor, estoy presente desde las 9. Metete en Arroba Pop Radio 115. En el Instagram de la Pop. Seguime a mí en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estoy yo también para que te reportes en vivo en mi video de Instagram. Que subí en Arroba Héctor Locutor OK. Y por Twitter, ya saben, usamos Numeral Pop Paranormal. Numeral Pop Paranormal. Lucy Gian ya da presente. Numeral Pop Paranormal. Dale que arranca la trasnoche. Dale que arranca la noche paranormal. Está en vivo Miriam también, como siempre. Numeral Pop Paranormal. Hola, querida Patricia Laisa. Numeral Pop Paranormal. Globalización presente también, como cada noche. Hola, en vivo por ahí, Antonio. Numeral Pop Paranormal. Se suman en vivo reportándose en Twitter. Desde dónde nos escuchan. Numeral Pop Paranormal. Estamos completamente en vivo desde ahora y hasta la medianoche. Argentina News. También presente Rodrigo Martínez, el vikingo. Hola, Guada. Lu Baselay, que volvió. Volvió. Mackie Morgan también volvió a la noche paranormal. Hola a todos. Hola a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Es el Giel desde Córdoba. Haciendo trabajo para la facultad. ¿Cómo? Trabajo historia. Qué voz de hombre que tiene. Y ahora, loco, que vuelvas. Era hora que trabajes, Héctor. Era hora que trabajes, Héctor. Yo no dejé de trajar a que estamos en vivo. Bueno, abrimos. ¿Cuántos saludos, Rosy? La pop está re buena. Esa. Aguante la pop. Che, contale a todo el mundo. Y reportate en un audio de WhatsApp. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Mandame un audio de WhatsApp o mandame un video, Héctor. Así te escuchamos. Quiero ver tu ritual de noche de lunes, 13 de septiembre. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Señoras y señores, arranca el ritual. Bienvenidos, bienvenidas. Cambiame la música. Basta de pavadas. Empieza el terror. Suban el volumen. Esto es... La noche pop, especial, paranormal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve, diez. Nunca dormí. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal Héctor Rossi en la POP 101.5 Hola, ¿cómo les va Radio POP? Bueno, la noche paranormal. Ayer se sentía un clima raro, como llovía mucho. Bueno, ahora la gata está sin parar de llorar. Hoy se levantó un poco loca. Y no sé. No sé si los animales pueden sentir algo. Yo sí lo siento, obviamente. Porque acá hay un clima bastante tenso. No por mis familias, sino por gente que vive al lado. Pero siempre, siempre se sintió cosas extrañas en esta casa. Bueno, si quieren les cuento. Voy a ver si me puedo comunicar, pero... Anoche sí se sentía bastante un clima raro. Así que bueno. Puede ser cosas de más allá que nos están avisando. Un abrazo. Hola Héctor, soy Luciana. Muy buen programa. Te cuento. En el 96, a partir del 96, más o menos hasta el 2002, que duró. Mi hermana tenía sueños bastante perturbadores. Soñaba con vírgenes que lloraban sangre. Soñaba con cuervos que destripaban cuerpos. Soñaba con muertos, gente que moría en el sueño. Y a las semanas moría algún conocido. Moría algún conocido, moría algún familiar. No puntualmente el que aparecía en el sueño, moría otro. Bueno, dejó de soñar y demás. Pasó eso. Después empecé a soñar yo con mis tías que acababan de fallecer. Me venían a saludar. Me daban un beso así de esos que atraviesan todo tipo de fronteras. Aparecían iluminadas. Aparecían radiantes, divinas y felices. Y lo último, mi nene, ahora tiene cuatro, pero mi nene cuando tenía dos años, saludaba a un señor que se ve que convive en mi casa. Entonces le preguntaba a Simona, ¿a quién saludás? No, al señor, ahí a la mano, la mano que me está saludando, a un señor. Obviamente tenía dos años, no me lo podía describir más que un señor. Pero bueno, esas son algunas de las historias. Gracias, muy buen programa. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿estás ahí? Bueno, es paranormal esto, ¿eh? ¿Había alguien ahí para salir al aire? Muy extraño. 11-27-84-1073 Bienvenidos y bienvenidas al ritual. Hoy es lunes, 13 de septiembre, y estamos en vivo desde ahora y hasta la medianoche. Con historias de terror real. Esto es... La noche paranormal original. Yo soy Héctor Ross y usamos un numeral pop paranormal. Numeral pop paranormal en Twitter. Empiecen a reportarse. Si quieres hablar en vivo conmigo, ya podés enviar la palabra VIVO al 11-27-84-1073 A nuestro WhatsApp paranormal. La palabra VIVO al 11-27-84-1073 También podés grabar tu historia en un audio, como estos que recién salían al aire y lo envías al WhatsApp. 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Audios de WhatsApp o podés escribir tu historia Y yo la leo al aire 11-27-84-1073 Es un programa muy fuerte porque ya comenzó y en el Instagram de Pop subimos un video donde se ve a un youtuber, un youtuber mexicano Que decide pasar un rato en un cementerio y entonces a modo de broma se mete en una tumba En una tumba en realidad que estaba abierta, estaba la fosa para incorporar el féretro en un cementerio Se acuesta Como si fuera un cadáver Están grabando con una luz, esto es de noche, se nota que hay una especie de set de grabación Y en un momento ocurre algo con su remera Una mano invisible Le tironea de la ropa Y todo quedó grabado en este video que acabamos de subir al Instagram de Pop Arroba Pop Radio 101-5 Es muy fuerte el video Arroba Pop Radio 101-5 Te invito a verlo, a comentarlo A etiquetar a tus amigos y amigas Fanáticas y fanáticos del fenómeno paranormal A compartirlo en tus historias también El video ya está en el Instagram de Pop Arroba Pop Radio 101-5 También te invito a hacerlo en mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Allí también podés meterte ahora a darle like al video y comentarlo en vivo En este programa hay Historia Central Estreno En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de nuestra Historia Central Estreno de hoy Que también es fuerte y aseguro a muchos no los va a dejar dormir En un ratito se sumará en vivo en este programa María José Roballo desde Quito, Ecuador con más historias Pero ahora la Mona Carvallo dice en vivo Hola Mona Hola Héctor Hola paranormales Muy buen comienzo de semana para todos los que están escuchando en este momento la noche paranormal Como saben estamos a través del whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Y en las redes arroba Héctor Locutor Ok El Instagram arroba Héctor Locutor en Twitter Para que ustedes se reporten, nos cuenten desde donde están escuchando el programa Como les digo noche a noche en la previa Si están yendo a trabajar o volviendo Si se están reuniendo en familia para escuchar las mejores historias de la noche paranormal Hashtag popparanormal Y hoy les quiero contar y además les quiero hacer una pregunta Esta noche de lunes arranca con una pregunta ¿Ustedes creen en las vidas anteriores? Se lo preguntaron en algún momento Dijeron ¿Qué habrá sido en otra vida? ¿Vos Héctor te lo preguntaste? ¿Vos Iván? Bueno, ustedes Yo me lo habré preguntado en algún momento Claro que sí ¿Qué habremos sido en otra vida? Bueno, muchos científicos analizan distintos casos Para saber si existe algo parecido, similar a la reencarnación Y en un rato, junto a Héctor, les vamos a contar La historia de Durminda Un niño que nació en 1984 En una familia budista ¿Y qué le pasaba a este nene? Bueno, a los tres años Empezó a sentir interés en visitar Uno de los templos más conocidos de Rilanga Esto es en India ¿Por qué tenía esta atracción? Durminda ¿Por qué tenía esta atracción tan grande Con respecto a los templos budistas? Bueno, porque el nene Estaba convencido De que había sido un monje En otra vida Y realmente, además de conocer el lugar A él le gustaba vestirse Con los hábitos de monje Y es más Él recitaba Desde muy, muy bebito Unos mantras Canciones Y oraciones En el idioma Pali Y este idioma Solo se conoce la gente que Estudia y trabaja Los sabios Que tienen todas estas enseñanzas Para poder llegar a ser monje O sea, ¿cómo sabía Este nenito Tan pequeño Este idioma? Bueno Supongo que la historia Te quedó pendiente Te quedó dando vueltas En un rato Te vamos a contar Si es posible Recordar Tus vidas anteriores Y también a ver Qué es lo que opinan Los especialistas En el tema No te lo pierdas Porque está Realmente increíble En un rato En la noche Paranormal Sí señora En vivo estamos ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Héctor ¿Cómo te llamás? Adrián Me llamó Soy de Ciudadela Bueno, bienvenido Adrián Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, esto pasó Hace mucho tiempo Adrás Alrededor de 30 años Yo tenía 18 años Y con mis compañeros O sea De vida Mis amigos Fuimos a un cumpleaños de 15 Al barrio de San Martín A las 3 de la mañana Nos quisimos volver Nos volvimos Nos volvimos caminando Porque no había colectivo Ni No teníamos ni plata Para venir Porque éramos chicos Nos volvimos caminando Y agarramos ruta 8 Todo derechito Hasta San Martín Ahí doblamos a la derecha Y desembocamos Al cementerio de San Martín A todo esto Nos dimos vuelta Y nos venía siguiendo una luz Aceleramos el paso Y la luz Siempre atrás nuestro Bueno Éramos alrededor de 5 personas Íbamos hablando Jodiendo Como todo pibe Agarramos la cuadra Del cementerio El paredón Como se dice Íbamos caminando Tranquilo Íbamos llegando a la esquina Y doblan Tres señoras Tres señoras Vestidas de negros Bueno, aquí hicimos nosotros Nos abrimos Uno para el lado de la pared Y otro para el lado de la calle Y las señoras pasan por el medio Cuando nos dimos vuelta Las señoras no estaban más Dijiste Tres señoras Dijiste Tres señoras Tres señoras Grandes Eran tres señoras grandes Alrededor de 60 y pico 70 años Vestidas de negro Doblaron Justo en la esquina Y nos encaran nosotros Nosotros Por respeto Para dejarla pasar Nos abrimos Unos para el lado de la pared Y otro para el lado de la calle Pasó por el medio Cuando Nos termina de pasar La señora Nos dimos vuelta No estaban más Qué raro Qué raro Che Lo vieron todos Y de ahí Sí, 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 sí De ahí aceleramos Empezamos a correr Y Cuando llegamos a Casero La luz Que nos venía siguiendo Seguía arriba nuestra Hasta que un momento Se iluminó fuerte Y desapareció Qué bárbaro Gracias por tu historia Che, te mando un abrazo Otro a vos Y excelente la radio Gracias por volver Gracias a ustedes Por estar ahí Así abrimos Numeral Pop Paranormal En Twitter Hola Héctor Me llamo Fernando Hace un año Me mudé a Rodney Y Jorge Newbery Enfrente Está el paredón largo Del cementerio Una zona rodeada De parques Esto pasó Hace un par de semanas Volvía tarde De trabajar Y hacía mucho frío Tipo una y media De la mañana Llegando a la esquina De Rodney Miro para enfrente Y veo una chica Muy bonita De unos 30 años En la única parada De colectivo que hay Me llamó la atención Porque estaba con un vestido Muy de verano Me sonríe Y la verdad Que crucé Para ver Si necesitaba algo Al hacerlo Justo venía un auto Lo dejo pasar Al levantar la vista No estaba más la chica Y no había pasado Ningún colectivo No sé qué ocurrió Pero muchas veces La he vuelto a ver Y no soy el único En el barrio Que lo hace Feliz por tu regreso La verdad Me gustaría que vuelva A la fonoterapia Pronto Ayúdenos A que vuelva Qué fuerte esta historia En las inmediaciones Esto es en el cementerio De Chacarita Muchos De los vendedores De los puestos de flores Que están justo En esa calle En Newbury Aseguran que los domingos A la tardecita Bueno, esto antes De la pandemia Cuando había mucho movimiento De personas Que iban al cementerio Aparecían Quizá Veían Personas Con ropajes De época Vagando por la calle Incluso Uno de los Kiosqueros De la zona Dice que siempre Ve a una anciana Que está parada Con la cabeza gacha Y que muchas veces Le pasa El levantar la cabeza La ve Y cuando se para Para ir a atender Se esfuma Espíritus De personas Que siguen Merodeando Algunos dicen Que tiene que ver Con cuerpos Con restos De gente Que Quedó en la zona En el cementerio Ustedes no se olviden Que el cementerio De Chacarita Era más grande Antes Se le ganó Se le quitó Terreno El cementerio En función Del asfalto De las calles Pero allí Debajo Tal vez Siga habiendo Restos Y los fenómenos Paranormales Siguen ocurriendo Respiramos Y seguimos En vivo Esto recién empieza Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop Ciento Uno Cinco Estás Escuchando A Héctor Rosy Hasta la Medianoche Acá En la Pop Ciento Uno Cinco Contanos Tu historia Paranormal En vivo Llamando Al 11 2784 1073 Grabala En audio Y envíala Por whatsapp Al 11 2784 1073 Son historias Verdaderas Estamos en vivo En la noche Paranormal Hola Héctor Tengo mucho Que contar Pero quiero Contarles Dos Estaba acostada De golpe Escucho caer Un plato O algo De plástico Me levanto Y no había Nada En el piso No había Nadie En mi casa Estaba En la casa De mi mamá Hay bicis Pero escuchamos El timbre De una Bici No había Nada Quedamos Mirándonos Las caras Soy Lorena De Moreno Mi nena Todos los días Veían a otra Chiquita De más o menos 12 años Pelo largo Lacio Vestido blanco Y una cicatriz Esa nena Salía de abajo De la cama Miraba a mis hijas Flotaba por encima De ellas Esta misma nena También fue vista Por mi mamá Mirándola desde la cocina Te aseguro Que la historia Es real Héctor ¿Cómo te va? Me llamo Mauro Hace unos años Salí a trabajar Como todas las mañanas Iba caminando Por calles Que son diagonales En un momento Doblo en la esquina Delante mío Iba un hombre De campera naranja Con un bolso azul Y con capucha Me pareció raro Nunca me cruzaba nadie Decido pasarlo Traté de mirar Del costado Pero no pude Verle el rostro Yo seguí Cuando agarro la curva Me lo vuelvo A cruzar Delante mío Es imposible Apareció otra vez Nunca supe qué fue Para mí un error En esta Matrix Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Esta es La historia real De No perdona Nuestros pecados En primera persona Los saludo Desde Cataluña España Es una localidad Limítrofe a Barcelona Hospitalet En lo que sería Un primer cordón Del conurbano Barcelonés Me llamo Leonardo Nací y me crié En Bernal Y me vine a vivir aquí Hace 10 años Empecé a escucharlos A través de otros compatriotas Soy Jeff Me crié en una casa Muy católica Pero después Me fui Descarriando Cuando me vine Para España Estaba en cualquiera Pero una mañana Me desperté Frente a la sagrada Familia Después de meterme Cuantas sustancias Se pudieran imaginar Y sin saber Cómo había llegado allí Me había orinado Y vomitado Encima No sé cómo La policía No me llevó detenido Ese día La cabeza Me hizo un clic Empecé a querer Dejar las drogas Y de a poco Empecé a volver Al rebaño Dicen que las adicciones No se van Que se cambian Por otras En mi caso Cambié mi adicción A estimulantes prohibidos Y la muerte La cambié por Dios Y por la vida Empecé a ir De iglesia En iglesia Tanto en Hospitalet Como en Barcelona Durante los ratos En que tenía libres Del trabajo Pero no conseguía En cual sentirme En comunión con Dios Hasta que di con una Que estaba perdida En medio de un barrio De Barcelona Al que nunca solía ir Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno de esta Super noche de lunes No me insulten No, no, no me insulten El programa, papá No, no ¿Cómo que un adelanto? Solo un adelanto En un ratito La historia completa ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral pop paranormal Numeral pop paranormal Completame la tanda Mauro querido Y seguimos con todo No se vayan Hoy No estás solo La noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Hola Héctor Soy Daniel de Pompeya Quisiera contarte Una historia De Que yo viví, ¿no? Cuando tenía 15 años Hoy yo tengo 45 años Cuando estaba En el fondo del patio Del pasillo de mi casa Al mirar al cielo Noté que entró Una bola cromada Rápidamente Y fue como frenando Y fue siguiendo Una línea recta Después al rato Apareció otra Haciendo lo mismo En la misma dirección Que la otra Y cuando la otra apareció Y seguía la misma línea Que la otra La adelante hizo Para arriba Como si fuera un rayo Y desapareció Y la otra hizo Y la otra hizo la misma Siguió la misma línea Y donde la otra Subió para arriba Volvió a subir La otra misma bola Que yo había visto No sé Que habrá sido O Me quedé mirándolo Y me asusté Y me metí para adentro Hola Rossi Y toda Hola a toda la audiencia La verdad que Quiero comentarles De que Bueno Hace poco Estábamos hablando Con mi hermano Somos fanáticos Del programa De Giorgio Ahí en Si no me equivoco En History De alienígenas Ancestrales Y bueno Resulta que Estamos hablando Con mi hermano De este tema Y Me comentó La otra vez Mi hermano Que Él tiene un amigo Que es de Perú Que Es de un pueblito Por allá En Nazca Dijo que era su amigo Y que bueno Se juntaron Una noche A tomar unas cervezas Y demás Acá en Buenos Aires Y le comentó De que Supuestamente Dice que Su amigo Que es de Perú Tuvo Contacto Alienígena Con Con una persona Que decía Ser de De otro planeta Dice que Su amigo Peruano Peruano Estaba Recorriendo De noche Por esos lados De De su pueblo Y se encontró Con una persona En plena noche Estuvieron hablando Dice que Parecía ser Una persona Común y corriente Pero Una vez finalizado Le dijo Que no era De este planeta Esa persona Con la que Habló El peruano Y le dijo Que aún No estamos Preparados Para conocer Sus secretos Y demás Y que Los problemas Y conflictos Y los problemas Que tenemos La humanidad Simplemente Nosotros Tenemos que Resolverlo Por sí Solo Y que Ellos No van A estar Presentes Para Para ayudar En esos Problemas Que suceden En actualidad En todo el mundo Así que Nada La otra vez El El Mismo El mismo Tipo El peruano Le dijo A mi hermano De que Supuestamente Dicen Que Que son Personas Común Y corrientes Y que Bueno Podrían ser Reptilianos También Y que Bueno Muchas veces También Suelen ser Personas Común Y corrientes De aspectos Rubios Por lo general Dicen Y que Habitan En otros Planetas La verdad Que no sé Si es Cierto Si es Así La verdad Que me gustaría Que me respondan Esa pregunta La verdad Que Me quedo Con muchas dudas Saludos Muy bueno El programa Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola ¿Estás ahí? Estás en vivo Hola Buenas noches Hola Buenas noches Si Tu nombre ¿Cómo te llamas? Clara Hola Clara Baja la radio Y escúchame por el teléfono Por favor Baja la radio Por favor ¿De dónde Clara? Si Clara Quería hablar con el doctor Va a hacer una consulta Al doctor Pero ya se va Decímela Decímela igual A ver cuál es Si Pasa que hace Más o menos un mes Todas las noches Yo cuando voy a consolidar El sueño Si Empiezo A sacudir Va Empiezo a sacudir Mi cuerpo Las manos La cabeza Hasta Hasta sale Sobresalto de la cama Quisiera saber Si el doctor Sabría explicarme Por qué Por qué Al momento Te pasa seguido Digamos Todas las noches Cada vez que duermo Cada vez que duermo Hace un mes O un mes y pico Me está sucediendo Todas las noches No No tengo descanso Tranquilo Bien Bueno Se lo voy a transmitir a Antonio Te mando un abrazo Dale Gracias Muy amable Gracias Estamos en vivo 11 27841073 Héctor Buenas noches para todos Soy Alexis De San Martín Me pasaron muchas cosas paranormales Pero lo más increíble que me pasó Fue en el hospital Después de que trataron de matarme Llegué al hospital con heridas en la cabeza Y el médico me pidió por favor que no me durmiera Porque si me dormía me moría Por la cantidad de sangre que perdí Después de 20 minutos cerré los ojos Me dormí 5 minutos Y en ese momento vi oscuridad Y a lo lejos una luz Que se hacía más grande Y aparece el cielo bien soleado Y escuché como soplaba el viento Los árboles se movían Hasta que me despertó el doctor Y todo desapareció Muy loco No lo cuento porque no me creen Pero fue real Héctor, soy Matías de Buenos Aires Pero vivo en Paraguay Todo el tiempo veo espíritus o cosas Primero me daba miedo Pero ahora me da curiosidad La última aparición Fue hace unos días Que tiré la colilla del cigarrillo Y hubo algo que la agarró Y se la llevó Dicen que es el pombero Pero no logré verlo Muy bueno el programa Historias que llegan escritas al WhatsApp 11 27841073 Buenas noches Mi nombre es Nahuel Soy de Urlingam, zona oeste Paso a contar mi historia Situándonos en el 2011 Provincia de Salta Donde tengo familiares Era verano y yo había ido a vacacionar Allá es muy común Que la gente hable de duendes O leyendas urbanas Pero siendo porteño no le di importancia En una de las salidas que hice A las zonas de Boliche Volvía a la casa de mi familiar Viajando en colectivo Ya se había hecho de noche En un momento me dormí Y desperté casi llegando A la última parada del recorrido Me di cuenta que solo estábamos El colectivero Una chica sentada en el fondo Y yo En ese momento Con el colectivo en marcha Me acerco al chofer Para preguntarle Donde estábamos Y el chofer Sin despegar los ojos Del camino Y con terror en su cara Me responde Shhh No hables Sentate de vuelta en tu lugar Y no la mires No me dijo mucho Pero interpreté Lo que me quiso decir Sintiendo un frío En toda la espalda Como si Algo estuviera generando Una presencia aterradora Hice caso Y me senté Al finalizar el recorrido El chofer apaga La marcha del colectivo En ese momento Se apagan las luces De manera intermitente Y yo solo miraba Hacia el piso Sintiendo que alguien Caminaba por el pasillo Con la mirada Hacia el piso Vi sus pies descalzos Caminando hacia la puerta Delantera del colectivo Pero se detuvo Frente a mí Apuntando sus pies Hacia mí El frío que se sintió En ese momento Es indescriptible Al mismo tiempo Que había un silencio Que aturdía Y unas palabras leves Que decían Ayudame Ayudame Cerré mis ojos Y empecé a rezar Con todo el cuerpo Temblando Sin poder controlarlo Momento después Escucho al chofer Que me dice Ya se fue Ya no se sentía Esa presencia oscura El chofer me contó Que esa entidad Se aparecía En los colectivos Específicamente En esa zona Del recorrido Y que otros compañeros Habían perdido La cordura Al tener contacto Directo con eso Por eso Entre ellos Ya saben Que no tienen Que verla directamente Y tampoco contestarle Después Llamé para que me vinieran A buscar en auto Pero no pude dormir En toda la noche Esta historia es real Hola buenas noches Soy Tomás de Boedo Mi historia es la siguiente Un verano hace un par de años Fui con mi viejo A pescar a la laguna de lobos Por el cumpleaños En medio de la noche Me levanto Y me dirijo Al baño del predio Que para pasar por ahí Tenés que atravesar Una arbolada A todo esto No había un alma A esa hora De repente Entre los árboles Distingo una luz Tenue Que me llama la atención Y se me ocurre Acercarme A ver que era Era una luz Que no flotaba Era como una esfera azul Tenue No muy brillante Y danzaba Giraba sobre sí misma Yo la tenía A dos metros de distancia Más o menos Y de repente Un árbol atrás De la luz Emerge una figura Bajita Muy bajita Con la cabeza Bastante grande En proporción al cuerpo Que me toma por sorpresa Pero atino a saludarlo La cosa es que la figura No me responde Y se me queda mirando Esto estaba penumbra Pero por la tenue luz Logro distinguir Las facciones Que eran viejas Arrugadas Y distingo Cómo estaba vestido Como una especie De traje de seda Pero además Parecía uno De esos trajes De carnaval baratos Con colores chillones Muy brillante Y muy llamativo También No, o sea No concordaba Con la vestimenta De la zona Ni la vestimenta De ningún lugar Que conozca Se me queda mirando Con expresión Severa Yo me quedo Petrificado Y en el momento Que estuve a punto De salir corriendo Empieza a hablar En un idioma Que no pude precisar Todavía no sé Cuál es una mezcla De alemán Con portugués Con ruso Es un idioma Que nunca en mi vida Escuché Y empieza a decir Algo que sonaba Como Ajayá Ajayá Y me señala Con su mano pequeña Y de repente Se da vuelta Se aleja Y la luz lo sigue Y yo salí corriendo Esta es la primera vez Que lo cuento Y les agradezco Por compartir esta historia Y hasta el día de hoy Estoy tratando De entender Que sucedió Saludos Y que anden bien Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy 11 27 84 10 73 Si quieres salir al aire Escribí la palabra Vivo A ese Whatsapp 11 27 84 10 73 En Instagram En arroba Pop Radio 101 5 Ya subimos un video Jugando en la tumba Un youtuber Se hace el cómico Está grabando un video Se mete en una fosa En una tumba abierta Y hay algo Una energía invisible Que le tironea de la ropa Y todo quedó grabado Mira el video Que ya subimos Al Instagram De pop Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 Dale like al video Deja tu comentario Y aprovecha ese video Para reportarte en vivo Esta super noche De lunes 13 de septiembre También subí el video A mi cuenta de Instagram Que es Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Mira el video Dale like Arroba A tus amigos A tus amigos O amigas Compartí el video En tus historias Ayudanos a que cada vez más gente Sepa que volvió la noche paranormal Es más te pido Ponelo en tu estado de WhatsApp Volvió la noche paranormal De 20 a 24 yo escucho pop De 20 a 24 yo escucho la pop Ponelo por favor Invita a tus amigos a que todos vuelvan a escuchar Pop radio a la noche Ayudanos A que siga creciendo la audiencia A volver a ser Número uno en la noche de la Argentina Así vuelve el afono también Si querés subí una foto a tu feed de Instagram Subí una foto que diga Que estás escuchando pop paranormal Y etiquetame en la foto Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Yo voy a republicar esa fotografía Héctor Muy buenas noches a todos Quisiera dejarles mi experiencia Año 2010 Viviendo atrás de la cancha de rugby Veromama En González Catán En ese momento había muy pocas casas Y había mucho campo Una madrugada Escuché como si algo aterrizara en el campo Pero creí que era normal Porque estábamos cerca de esa isa Y pasa muy bajo los aviones No me preocupé tanto Pero empezó a correr un viento muy fuerte Que entró por toda mi habitación Mis ventanas tienen endijas Se podían ver luces blancas, azules y rojas Que se movían afuera Viento y ruidos como de un avión Pensé que por ahí era la policía por las luces Pero era raro porque no escuchaba sirenas Cuando pensé en levantarme y mirar por la ventana Las luces ingresaron a mi habitación Se movían por todos lados Intenté salir de ahí La puerta se enmarcó con una luz blanca De ahí no recuerdo más lo que pasó Me levanté en mi cama Y escuchando como si un avión despegara Nunca nadie me lo creyó ¿Podrían haber sido extraterrestres? Yo creo que sí Y que me visitaron Bueno, buenas noches Héctor Te felicito por el programa Te cuento mi experiencia Me llamo Daniel Veníamos con mi familia Un sábado Tipo 3 de la mañana Retornábamos de un cumpleaños De una gente amiga De la zona de Caseros Volvíamos por la General Paz Y faltando más o menos Dos kilómetros Para la subida del puente 25 Para la autopista 25 de Mayo Venían coches, no muchos Pero venían autos Por todos lados Vemos un muchacho Vestido de negro Que venía atravesando Desde el otro lado Del carril Venía atravesando Toda la General Paz Yo cuando lo veo Le digo a mi señora Que venía al lado mío Y mi hijo atrás Le digo Mirá el pelot Perdón el término No, boludo Este lo van a hacer pelot Y veo que los otros Los empiezan a pasar por encima Y mi señora que me grita No frenes Bueno Imagínate Yo hubiera frenado Hubiera sido un desastre Los tres vimos lo mismo Aminoré la marcha Porque lo vi pasando Iba caminando muy despacio Todo Hasta que cruzó Todas las dos vías Y Y se perdió Por el guardarraio Viste que En el guardarraio Encostado Este Hay un barranco Con césped Bueno Detuve el auto Detuvimos la marcha Nos fuimos para aquel lado Puse las balizas Me asomé Para ver a dónde estaba No había desaparecido Una cosa tremenda Cuando llegamos a casa No podíamos dormir Nos quedamos tomando mate Pues bueno Pues lo viste Si ves el comentario habitual Y lógico Bueno Felicitaciones por el programa Y todo lo mejor Un abrazo Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola que tal Habla José Hola Héctor José ¿De dónde? Acá de capital de Villa Crespo Pero Bueno La historia que te voy a contar Pasó en realidad En Jujuy Mis padres Mis padres son de allá Una tierra de muchas leyendas Historias Muchas creencias Un día Hace 10 años Ponele Yo tengo 31 No más Ahora he tenido 16 Y 17 años Volvía para la casa De mis abuelos Había salido con unos amigos Y volvía Y los veo a todos Fuera de la casa Me dicen que no podía pasar Era porque Estaban curando la casa Aparentemente Habían Espíritus Y estas cosas Sí Porque se prendían las luces Se escuchaban Ríos en el techo Y cosas bastantes Así Y bueno Termina la sesión O lo que estaban haciendo Nos hacen ingresar Y nos empieza a contar La señora Que es lo que había hecho Y en una vuelta Nos dice que Llegando Al baño Que era un baño viejo Que fue en el patio Que justo ese En el que se prendían Las luces Todas las noches O sea Uno se levantaba La otra vez La luz estaba prendida Ahí Aparentemente Había un espíritu Que ella Había ni acuerdo Con el hijo La señora Y el espíritu Le dice Que era juguetón Y que le había enganchado Unos broches Que estaban en un tender Al pelo del hijo Que le gustaba Y bueno Le puso Y yo estaba con mi hermana Y nos miramos Y nos quedamos callados No dijimos nunca nada Y Pero cuando nosotros Éramos más chicos todavía Nosotros como teníamos miedo Nos acompañábamos Para ir a esa zona A esa parte Y un tiro A una de mis hermanas Se le solía enganchar El pelo Con los broches Y nosotros pensábamos Que era O tratábamos De pensar Que no era nada Simplemente Que pasó Por el alambrado Donde estaban Los broches Y se le prendieron Los broches Y así Nos quedábamos También Porque dijimos Bueno Tan mentira no era Porque Era algo Que Justo coincidía Con lo que Nos había pasado Y la misma Curandera También nos dijo Mi amada Ha perdido Esa vuelta Un monedero Con mucha plata Y ella decía Que lo tenía Un señor de gris Un señor de gris Alto Y a las semanas Apareció En un tapado En tipo De lluvia Gris En un perchero Alto Y bueno Es creer o reventar Es creer o reventar Y Creo que Allá hay muchas Historias de eso Gracias por compartirlas Che No Por favor Hasta luego Muy buena la radio Gracias Querés salir vos también Al aire en vivo Escribí la palabra Vivo Y mandala al whatsapp 11 27 84 10 7 Son historias reales Hola Héctor Somos de lobos Esta historia nos pasó Hace más o menos 7 años Era verano Habíamos ido De vacaciones Estábamos en Sierra de la Ventana Uno de los días Nos fuimos a conocer Epecuen Anduvimos caminando Por todo el pueblo Mirando las ruinas Y en una Que parecía Haber sido una carnicería O algo así Porque estaba todo Azulejado adentro Nos sentamos En el umbral De la ventana Era una edificación No tan destruida Como las otras Unos se habían sentado Y mi nena Que tenía en ese momento Cuatro años Y yo Nos quedamos Nos quedamos en la vereda De enfrente Estábamos charlando Y pensando En lo que había sido Ese pueblo En algún momento Cuando de repente Mi nena nos dice Shhh Hable más despacio Que la señora Que la señora Quiere hacer dormir Al bebé Que señora Le pregunté La que está ahí Adentro Todos miramos Al interior Del local Y no vimos Nada Pero igual dijimos Está bien Vamos a seguir Caminando Así la dejamos Tranquila Nos miramos Y nos fuimos Para otro lado Para seguir Conociendo el lugar La historia es real Saludos de parte De Juan Jazmín E Inés Héctor Para normales Buenas noches Soy Jonathan De Lomas Mi historia Se remonta Al 2015 Trabajaba De seguridad Y estaba Con el supervisor En el móvil Y nos modulan Del servicio Del campo de golf De Ezeiza Que el titular De servicio Y los dos Que le pusieron De apoyo Estaban asustados Porque haciendo La recorrida En una laguna Del lugar Vieron pasar A una mujer De blanco Sobre el agua Cuando llegamos Al sitio Encontramos A los tres Vigiladores Con ataque De pánico Y muy pálidos Entonces Nos subimos Al móvil E hicimos La recorrida Nosotros Y no encontramos Nada Me dejaron En el servicio Solo Mientras el supervisor Llevaba a los otros Tres a sus Casas Y me metía Dentro De la garita Y no salí En toda la guardia Por suerte No llegué A ver nada Pero si se sentía Que en el techo De la garita Caían piedritas Pero para tirar Piedras hasta ahí Hay como 150 metros Es imposible Que alguien Le pegue Con tanta puntería Con el tiempo Con el tiempo Me enteré Que en esa laguna Se había Ahogado Una mujer Y que quienes Tiran piedras Son duendes Dicen Que viven En el lugar Creer o reventar Pero yo lo vi Gracias por el programa Está genial Nos acompañan Todas las noches Ahora trabajo Para el municipio De Lomas Como chofer De los móviles De la policía local Son nuestra compañía Gracias Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Quería comentarte Algo que me pasó a mí En un edificio Donde yo trabajaba En seguridad En el barrio De Belgrano La mano viene así Yo estaba en una oficina Y veo pasar Por el pasillo No sé qué era Si una persona Una sombra Veo qué pasa Y no había nadie Yo estaba solo la noche Y estaba la luz Encendida Eso es lo lindo Del caso Me asomo Y lógico No veo a nadie Y ahí nomás Apenas Me asomé Y no vi a nadie Escuché En mi oído Como un susurro Que me dicen ¿Me conoces? La verdad Me volví loco Pero Fue algo Muy raro Ojo Yo a estas cosas Nunca les tuve miedo Siempre estuve a respeto Pero la verdad Me dejó pensando Historias reales Contadas en primera persona Una historia más También que me encantaría Compartir con ustedes Yo trabajo en una empresa De servicios fúnebres Hace muchos años Y muchas veces Me toca Las guardias de la noche Y la verdad que De vez en cuando Aparece Sonidos Porque yo tengo pisos Que se alquilan Para velar Que se mueven muebles En una oportunidad En una oportunidad Me acuerdo que Bajó y subió el ascensor Como tres veces Pero a una velocidad Como que Anormal Y yo no entendía Que era Y después Cuando me acerqué Es como que Supo que me acercaba Para detenerse La verdad que Me dejó Sin aliento Y hay tantas Otras historias más Que guardan Esos lugares Las cocherías Donde ahí se velan Un montón de gente Esa es otra historia Que quería compartir Según ustedes Es verdad que Gracias Sebastián Es verdad que En las cocherías Pasa de todo Hay de todo Doy una vueltita rápida Por Twitter Numeral Pop Paranormal Lolita está siempre presente Mackie Morgan Mark Paul Numeral Pop Paranormal Hola Fernando González Héctor me reporto Desde Villa Luz Uriaga Aguante la pop Carajo Numeral Pop Paranormal Se pueden reportar Martín Pérez El vikingo También presente En Twitter Carla Reyes Guada Lu Baselay Numeral Pop Paranormal Héctor me llamo Marcos Tengo una historia Yo con el camión Viajaba a diario A Chivilcoy Llegaba tipo una De la madrugada A una estación de servicio Que está en la entrada Ahí dormía Hasta el otro día Que me tocaba descargar Una de esas noches Era invierno Muy fría Me preparo Para acostarme Y siento que me golpean La puerta del camión Miro por la ventana Y no había nadie Me vuelvo a acostar Y otra vez golpean Vuelvo a mirar Y esta vez Había una chica De aspecto raro Bajo el vidrio Y me empezó a decir Llévame Llévame Le contesto que no Porque yo me quedaba Y miré para abajo Para ponerme las zapatillas Y cuando volví a mirar Ya no estaba Me bajé rápido Del camión La busqué por la estación Y no estaba Le pregunté a los playeros Y me dijeron Que no había nunca Ninguna chica Esta historia es real Marcos de Avellaneda ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Buenas noches Sí, ¿cómo te llamás? Gustavo Mirá Soy de San Martín Gustavo Te escuchamos Escuchamos tu historia Dale Mirá Te hago un relato Yo vivo En un barrio En San Martín Al lado del cementerio municipal ¿Viste? Y una noche Caminando por el barrio En un pasillo Me cruzo Con una mamá Y un nenito De madrugada Tipos dos y media Tres de la madrugada A lo cual Yo me los cruzo Y a los diez metros Que me los cruzo Ellos quedan hacia mi espalda Y escucho que el nene Le dice a la madre Mamá, mirá ese nene Que está colgado En ese portón Y cuando Ellos quedaron paralizados Así Cuando ellos quedan paralizados Yo me doy vuelta Para mirar Y empieza Como algo A saltar sobre los pechos Y se va Y después Bueno Me encuentro con amigos Y vamos volviendo Cuando vamos volviendo Con amigos Del lado de la calle Entramos por el mismo pasillo Éramos tres Y los tres Justo en el mismo momento Levantamos la cabeza Y íbamos caminando Hablando Y cuando levantamos la cabeza Los tres para el mismo lado Cruza algo Saltando entre los techos Algo así como Algo así como un nenito Algo bajito Tipo un duende Y pasa por el reflejo De una luz Que daba un ventanal Y empieza Y pasa corriendo así Y salta Empieza a saltar Y se empieza a escuchar Todos los saltos Arriba de los techos De las casas Esto fue En San Martín Al costado Del cementerio municipal Que locura Después tengo otra Que Después tengo otra Que mi abuela Le apareció a mi mamá Le apareció Pidiéndole comida ¿Cuándo fue eso? Mi mamá estaba cocinando Nosotros éramos chicos Con mis hermanos Llevamos del colegio Y mi mamá La encontramos cocinando Y medio llorando Así medio llorando Y medio Medio contenta A la vez Mezcla de sensaciones De emoción Y Y nos contó Y nos Le preguntamos Le preguntamos Qué era lo que le había pasado Qué era lo que le había pasado Y mi mamá nos relata De que Ella Estaba amasando Gnocchi En la mesa Y atrás de ella Había dos sillas Así dos sillas A espaldas A una ventana Y del patio Y dice Que siente ella Que le tironean la remera Y le dice Me vas a guardar comida ¿No hija? Dice Y dice que ella Cuando se da vuelta Así Mírala Mira La ve cara a cara A mi abuela Porque mi abuela Le estaba diciendo Que le guarde comida ¿Y tu abuela había muerto Ya hacía tiempo? Mi abuela Hace cinco años Que estaba muerta Gracias loco Por contar tus historias Muy buena la radio La verdad Gracias Contale a todo el mundo Que estamos al aire Lo que así nos escuchan Estamos acá con compañeros Escuchándolo Un abrazo para todos Chau chau 11 27 84 1073 Se puso linda la noche ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola ¿Cómo te llamás? Mónica Hola Mónica Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Por favor Sí Escuchame Te escuchamos Escuchamos tu historia No Yo me parece que esto Lo tenía que haber preguntado Al doctor Que estuvo antes Porque Yo tengo un problema Con un perro Que está a 50 metros De mi casa Más o menos Se escapa De noche Y me viene a llorar En la veleda Después que llora Yo Salgo Y lo echo Le digo Bueno se va Y al golpe Me decía Muere alguien Pará perdóname El perro va a tu casa Llora Vos lo echás Y a los 2 o 3 días Fallece una persona Sí En el barrio O alguien que yo conozca Bueno Antes de la pandemia Un mes Te juro Un mes 30 días Vine y me lloraba Y yo salgo Le digo Basta Tanto Vas a llorar Tanta gente Va a morir Y para eso Salgo Y lo repas Se va Abacha su cabecita Y se va A su cabecita Otro día Le comento A mi hijo Este perro Hace un mes Que me viene a joder Me dice Bueno encima Que te viene a avisarme Dice mi hijo Dice Che ma Dice que hay una peste Allá en China Dice yo Y le digo Ay no me diga Dice ma Pero la gente Eso llega acá Le digo Pero va a llegar Dice Porque yo me corté Del perro Y efectivamente Un mes Me llegó el perro Y volvió Tanta gente Claro Y yo quería Después dice ¿Cómo no le pregunté A este señor Que estaba antes Al doctor A ver Qué significado Porque el perro Me viene a avisar Porque un hijo Me decimos Que te viene a avisar Le digo Pero si yo pudiera Hacer algo Claro Mira una especie De premonición Interesante Se lo voy a plantear Igual a Antonio Quedate tranquila Mónica Te mando un beso Gracias 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 a vos Gracias por escucharnos Contale a todo el mundo Contale que existe Este programa Si somos más Sí Sí Me encanta Gracias Gracias A todos Los invito A que manden mensajes A sus grupos de Whatsapp Recomendando el programa Recomendándolo A sus amigos A compañeros de facultad A familias Recomienden el programa Por favor Recomiendenlo Manden a sus grupos de Whatsapp Al 11 27 84 1073 Pasa en nuestro teléfono Para que todo el mundo Se entere Y nos mande historias Vos también Coméntalo En tus redes sociales Ponelo en tu estado De Whatsapp Volvió la noche paranormal Escuchen Pop Radio De 20 a 24 Escuchen la Pop De 20 a 24 Te invitamos A compartirlo Por todos lados Dice la historia Soy Coco De Florencio Varela Mi historia tiene que ver Con Los 18 años Allí consigo Mi primer trabajo Re feliz En una fábrica De barracas De sábanas Y acolchados Lo que vivía ahí Fue horrible Era una fábrica vieja Con puertas de madera Clausuradas Mucha oscuridad Y vivimos con mis compañeros Mucha actividad paranormal Todo el tiempo Escuchábamos silbidos Llantos de bebés Gritos de mujeres Sombras Que pasaban todo el tiempo Un día El encargado Nos juntó a todos Y nos dijo Que no le demos bola A esas cosas Que eso fue Un centro clandestino Donde torturaban gente En el golpe de estado Amo este programa Y mi historia es 100% real Descomprimimos y seguimos No se vayan Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101 5 Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 ¿Quién habla por teléfono En vivo? Hola, buenas noches Hola ¿Sí? ¿Cómo te llamás? Marta Hola Marta Baja la radio Y escúchame por el teléfono Bueno Aguántame un segundito Que estoy a tres pasos Ahí estamos Estamos en vivo 11 27 84 1073 En vivo Sí Marta Estás ahí Gracias por atenderme No a vos Te quería decir Que te sigo desde siempre Desde primera cita Ah mira vos Es un programa Que hice hace muchos años Te quería contar Que el día que se cortó La transmisión Sí Se encimó Una radio De evangelistas Ah O sea para Porque cada uno Escuchó una cosa distinta ¿Qué es lo que escuchaste vos? No Que empezaron a orar Estaba la radio evangelista Que no sé De qué radio es Eso Para eso te llamé Que extraño Igual Que no es la primera vez Que me está pasando ¿Qué te había pasado antes? No eso O sea te interfiere Se te interfiere La transmisión de golpe Sí de golpe Se corta Ese día se cortó Y yo dije No voy a poder Escuchar qué pasó Y no Entró la radio Esa Por un rato Y después Después de las 12 Otra vez vuelve la radio Qué extraño Claro Y lo que escuchaste Eran rezos Oraciones Claro Viste los programas De evangelistas Que tienen sus cosas Bueno No me molesta Pero Me pareció extraño Sí A nosotros también Sobre todo Por una sencilla razón Cada persona Escucha algo distinto Porque si vos me decís Bueno Fue una interferencia generalizada Bueno Se puede explicar Desde lo técnico Pero no Acá Nosotros primero en la radio No nos dimos cuenta Yo seguí haciendo el programa Como siempre Porque nosotros acá No tuvimos ninguna interrupción Yo dije Nos quieren exorcizar No Pero vos sabés que Mucha gente dice Que evidentemente Hay energías Que se mueven En el espectro radioeléctrico Y que no tiene Una explicación lógica Porque si se hubiera Cortado la transmisión Se corta acá también Donde estamos nosotros En el estudio Nos damos cuenta Nosotros Y de hecho Hay un montón de gente Que nos dice A mí no se me cortó En ningún momento Yo escuché perfecto ¿Entendés? Es raro Mira, es raro Es raro Gracias por contarlo igual Te mando un beso De todas maneras Me gustaría que averigües Que radio No, sí Estamos en eso Desde la semana pasada Que estamos en eso A la hora de cosas que Que nos gusta escuchar A nosotros Gracias Gracias Te mando un beso Te seguiré siempre Chau Gracias Chau chau Bueno Todavía repercusiones De la semana pasada Con esta interrupción Muy extraña Muy extraña Hola Héctor Yo el martes Te escuché Y a mí también Se me cortó la transmisión Pero pensé que había sido A mí solo Luego quise poner la radio En internet Y no me agarraba Me pareció muy extraño Pero pensé que había sido Solo yo Porque en la radio a pilas Te escuchaba siempre Ya le cambié tres veces La pila Y solo Escucho la noche paranormal El martes puse otra radio Que conseguí Que es eléctrica Y también se me cortó La transmisión Soy Carolina Gracias por estar ahí Héctor buenas noches Dice el mensaje Te cuento mi historia Esto pasó cuando tenía Aproximadamente ocho años Mi viejo proviene De la ciudad de Formosa Papá Para que no escuchemos Lo que iba a contarle a mamá Nos manda a la habitación Yo me quedé escuchando Lo que le contaba Con la puerta entreabierta Lo que le comentó Fue que una vez Él había ido a pescar Con su abuelo Con su primo Cuando se dirigían A la laguna El tío Y el primo Que también estaba Se quedaron buscando carnada Ellos siguieron su camino Esperándolos en la laguna Ya en el lugar Mi papá y mi abuelo Escuchan un silbido Muy fuerte Proveniente aproximadamente De tres cuadras Mi padre le responde Con un silbido Pensando que era el tío Al ratito Se vuelve a escuchar El mismo silbido Pero mucho más cerca Como a doscientos metros Mi viejo responde Nuevamente con otro silbido A los segundos Escuchan el mismo silbido Pero esta vez A metros de ellos A lo que mi viejo Iba a responder Con un último silbido Mi abuelo le dice Que pare Que eso no era su tío Que lo que se aproximaba No era humano Entonces se van corriendo Del lugar Hasta que logran Llegar a un cerco Que divide los campos Cruzan del otro lado Y se tiran Bajo la estaca de madera Que sostiene el alambre Mi abuelo Le dice Agacha la cabeza No la levantes Por nada del mundo Y reza Ellos comenzaron a rezar Y pueden sentir Como un viento Delante de ellos Cruza Y se siente El silbido También se logra Sentir un olor A putrefacción Increíble Tanto que les dio Ganas de vomitar Y les revolvía El estómago Mi viejo Nunca Pero nunca Se animó A levantar la cabeza Para ver Que era eso Que pasó Saludos a todos Soy desde la guardia De Vicente López Fiel oyente De la noche paranormal Hola Héctor Buen día Mi nombre es David Soy de Paso del Rey Y te quiero contar Mi historia La experiencia paranormal Que tuve Fue allá Por el año 98 Habíamos alquilado Una casa Con mi esposa Y mis dos hijos Una casa vieja Que necesitaba refacciones Habíamos alquilado Con dueño directo Pero como era barata Bueno La alquilamos Y nos fuimos a vivir Dos habitaciones Cocina Comedor Bueno Llegamos A lo primero Escuchábamos ruido Como cuando Corrés la silla Para sentarte Ruido de cubiertos Se caían los platos Se abrían las puertas Pero no le dimos importancia Hasta que un día Yo soy camionero Me tenía que levantar A las 3 de la mañana Y me acosté Y me dormí Pero rápido Y en el momento Que me dormí Volví a abrir los ojos Y veo que De la habitación Que se conectaba De la pieza A la cuna De mi hija Pasaba Una persona Anciano Medio encorvado Hacia donde estaba La cuna De la nena Entonces yo me quería Levantar Y no podía No me podía mover Lo insultaba Y no me podía mover Bueno Me desperté Pasó Al otro día Más o menos A la misma hora A las 3 de la mañana Que me tenía que ir a trabajar Me levanto Para ir al baño Un rato antes Cuando estoy yendo Para el baño Lo veo para la puerta Vuelvo sobre mis pasos Prendo la luz Y ya no estaba más Entonces ¿Qué hago? Yo le cuento A la dueña Lo que me había pasado Entonces me dice ¿Cómo era? No sé Le digo Era una persona mayor Que arratraba los pies Y Va hasta la Hasta la Hasta la habitación Saca una foto Me muestra una foto Y me dice ¿Era este? Y era la misma persona Que yo había visto Dice Es mi abuelo Habían fallecido Los dos abuelos Ahí en esa casa Y lo habían velado A los dos Así que sus armas Se ve que todavía Estaban ahí Y moraban en la casa Te mando un abrazo gigante Y Muy bueno el programa Unas Una vez Le cuento a un compañero De trabajo Que conozco hace mucho Estuvimos Trabajando juntos Mucho tiempo Y Cuando Me pasaban Cosas de esas Se dio cuenta En algún momento Que como que Estaba mal Y le conté Le conté Lo que me pasaba Seguido Lo que me pasaba Muchas veces Y las cosas Porque no le puedo Contar esto a todos Porque Quedás como psiquiátrica Como que Tienes algún problema Por tu niñez O cualquier cosa Le meten Entonces como que Me cuesta mucho contarlo Y no quiero que me tengan Lástima Ni nada De esas cosas Entonces Esta persona Me dice ¿Vos escuchaste La radio La pop La paranormal No Le digo No Nunca la escuché Bueno Hay un montón De cosas Así como Vos me estás contando Muy parecidas Y creo que son Iguales a las que Vos me contás ¿Por qué no te contactás Y capaz que Contactás con alguien Que le pasa lo mismo Y pueden hablar Y a ver Cómo se Se pueden Manejar Como para que Esto no les pase más Y le expliqué Que yo Visité a muchas personas Hasta parapsicólogos Muy conocidos Que salieron en la tele A curas A todo lo que se imaginen Para que a mí No me molesten más O no sé Que me presenten más Estos espíritus No sé lo que será Porque yo Siempre fui De que Yo creo en Dios Nada más Y bueno No No ¿Cómo se dice? No creía Tanto en lo malo Escuchaba esto El otro Pero yo era como Que hasta que yo No lo vea No creía Pero tampoco Nunca busqué Porque nunca me interesó Siempre fui una persona Muy, muy, muy Ocupada Y esa Como que Una cosa de más Pero como Me empezaron a molestar Demasiado Y otras cosas Que no molestaban Que Como bueno Te puedo empezar Tengo muchas Situaciones Por eso No sé por cuál empezar Que bueno En una Estuve Un mes Con muchos problemas Hasta me tuve que mudar Y mi familia Tuvo que sacar Las puertas De las casas Y romper una pared Para que la pieza Que era De forma independiente Quede unida Con el comedor Y la pieza De mi tía Y la pieza De mi mamá Y que venga A dormir a veces Uno tras otro De mi familia Para que yo no esté sola Que igualmente así Todo pasaban cosas Así que Héctor Rossi En la Pop 101 5 Super Noche de lunes 13 de septiembre Si querés salir al aire En vivo Mándanos la palabra Vivo Graticé Suscribite Gratis Tocá la campana De notificaciones Subimos el programa A Héctor Locutor A mi canal De YouTube En Twitter Numeral Pop Paranormal Ella está En Quito Ecuador En Twitter Es Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y hoy Como cada lunes Vuelve A la noche Paranormal María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Buenas noches ¿Cómo estás vos? ¿Cómo fue el fin de? Bien, bien Muy tranquilo Ya mejoró el clima Bueno Me alegro entonces Mejoró el clima Pero los perros Siguen ladrando Cada vez que salís al aire Sí Ahora Nos reciben Con ladridos De entrada Es impresionante Primero te pregunto ¿Subiste algún contenido A redes? Sí Subí varios contenidos Estaba buscando Porque le interesó mucho A los oyentes El video que subí Acerca de unos chicos Que Que bueno No lo había explicado Pero es acerca De unos chicos Que fueron a hacer Como una investigación En un cementerio Y captan Algunos espíritus Entonces la gente Me pidió Que suba más videos De cementerios Así que me puse a buscar Y Tengo Un par de videos Más que subí Para que los vayan A ver Como siempre En arroba Dama Oscuridad Ahí hay un montón De videos Se pueden entretener Por largo tiempo Viendo todos Estos registros Que pueden ser reales O no Pero siempre Son interesantes Bien Arroba Dama Oscuridad En twitter Josefa Y la historia Que vas a relatar Hoy Como se titula Y como llegó A vos Esta historia Es una historia Sorprendente Y es una historia Real Y llegó a mi No en primera mano Obviamente Ya van a saber Por qué Pero Si de una persona Que vivía En la ciudad Donde se desarrolló Este suceso En el trabajo En que yo estoy Trabajo Como ya les había dicho Algunas veces Con mucha gente Y algunas son De provincia O sea No todas Son de De la capital Y Esta persona Que me contó Esta historia Real Sucedió En la ciudad De Loja Que es Donde De donde Esa persona Viene De donde Esa persona Nació Entonces es una historia Que fue bastante conocida En esta ciudad De Loja Para que ustedes Tengan una idea Quito está al norte Al norte del Ecuador Y Loja Es la última provincia Que es justo La frontera Con Perú O sea Que está bastante Al sur Y como te comentaba La otra vez Que nosotros Contamos La distancia En horas Escuché algo raro Escuchaste Ah no Acá no se escuchó Ahora escuché yo Algo raro Pero pensé Que me estabas Diciendo algo Qué raro Bueno Entonces te decía Que esta ciudad Es como a 14 horas De Quito Si vas en autobús Entonces está Un poquito lejos Pero es justo La frontera Con Perú Bien Bien Y como titulas La historia Esta historia Se llama Bueno Le puse yo La enfermera Maldita La enfermera Maldita Suban el volumen María José Roballo En POP 101.5 Te escuchamos Majo Bien Chicas y chicos Esta historia Como les comenté Se desarrolla En la ciudad De Loja Y precisamente En uno de los Hospitales públicos Más conocidos De esta ciudad Y tuvo mucha repercusión Porque esta historia Es real No es actual De hace más o menos Unos 20 años Pero fue una historia Que se suscitó allá Y que ocurrió Precisamente En el séptimo piso De este hospital Y la historia Trata acerca De la vida De una enfermera Que pasaba Que pasaba muchísimo Tiempo en ese hospital Trabajando Para sus pacientes Y que lamentablemente Por cosas del destino Sufrió la pérdida Al mismo tiempo De su esposo Y sus dos hijos Ellos murieron En un trágico accidente Y el problema Es que ella Empezó a culparse Y a sentir Que había perdido Su familia Por no estar con ellos Porque nunca Los acompañaba Porque no estaban Las noches Porque no había Compartido la vida Como ella hubiera Querido hacerlo Y esto la trastornó Un poco Llegando incluso A la locura Y a pensar Que la culpa De su pérdida Era culpa De todos los pacientes Que ella atendía En el séptimo piso Pasaron los días Pasaron los días Pasaron los días Y la gente Los Te perdimos A ver El micrófono Fíjate A ver Ahí me escuchas bien Ahí te escucho mejor Sí Víctor Ya Muy bien Pasaron los días Y Los enfermos De este séptimo piso Empezaban a morir De manera Extraña Es decir Tenían enfermedades Claro Por eso estaban Hospitalizados Pero Morían en extrañas Circunstancias Y nadie sabía Lo que estaba pasando Hasta que un médico Pudo descubrir Que La enfermera Les estaba Suministrando Medicamentos Tóxicos Incluso mortales A cada uno De estos pacientes A manera De venganza Por la muerte De su familia Lograron Darse cuenta De esto Y obviamente Trataron De detener A la enfermera Pero la enfermera Logró Escabullirse En este séptimo piso Y se metió Uno de los cuartos De limpieza Se encerró Y se encerró Allí Y se quitó La vida La enfermera Murió también En este séptimo piso Pero la historia No termina aquí Porque Luego de que La enfermera Murió Los pacientes Que llegaban Al séptimo piso Igual Empezaban A morir De una forma Extraña Lo raro Era que ya No estaba Ella Ni había nadie Que le suministre Algo especial Pero muchos De los pacientes Contaban Que a la noche Aparecía Una especie De enfermera Maldita Que hacía Daño A los pacientes Y por eso Muchos de ellos Morían Y fue tal Esta situación Y tan real Que hasta el día De hoy El séptimo piso De este hospital Está totalmente Clausurado No se puede llegar Por ascensor Ni por las escaleras Porque se considera Que es un lugar Maldito Donde Llega un paciente E inmediatamente Muere de forma Extraña Esta historia Como te dije Es 100% real María José Roballo En vivo En POP 115 Tremenda la historia Majo Como siempre Espectacular El miércoles Volvemos en vivo Te siguen en Arroba Josefa Roballo En Twitter Y en Arroba Dama Oscuridad En Instagram Nos vemos el miércoles Si Héctor Nos vemos el miércoles Un abrazo Un abrazo A todos Como siempre No se olviden De echar un vistazo A las redes De poner su comentario Y de compartir Con todos sus amigos Para que también Puedan disfrutar De estos videos Y de las historias Y obviamente Compartirla tras noche Un abrazo Un abrazo Hasta el miércoles Hasta el miércoles Un beso Chao María José Roballo En vivo Si querés salir al aire Escribís la palabra Vivo Y la envías al Whatsapp Paranormal Al 11 27841073 Héctor Me llamo Malena Martínez Quiero contar mi historia Tenía entre 11 o 12 años Y desde hace tiempo Escuchaba cosas Como que las sillas Se golpeaban contra el piso Como venía escuchando eso Yo llevaba un palo de escoba Y lo ponía cerca de la puerta Un día me desperté Porque tenía que ir al baño Y comencé a escuchar Una respiración En el cuarto de al lado Que era el cuarto de mi tío Mis hermanos seguían durmiendo Yo era la única despierta Entonces pregunté Tío, ¿estás ahí? La respiración Comenzó a hacerse más rápida Más fuerte Tío, ¿sos vos? Vuelvo a preguntar Nadie contestaba Entonces puse mi oreja Contra la pared Y se dejó de escuchar La respiración Y es ahí Cuando comienzo a escuchar Unos zapateos Se escuchaba como si Alguien estuviera caminando Sentía mucho miedo Desperté a mi hermano menor Haciéndome la boluda Como si lo hubiera Despertado sin querer Para que él me ayudara Para que se quedara Despierto conmigo Lo hizo por unos minutos Y luego se volvió a dormir Yo como tenía miedo Me empecé a alejar de la puerta Y agarré un palo A todo esto Se seguían escuchando Esas pisadas Abrí la puerta Salí con el palo En las manos Prendí la luz No había nada Y se dejaron De escuchar las pisadas Aún recuerdo esto Y siento escalofríos Hola Héctor Hola Leo Quilmes Yo quería contarte Mi historia paranormal No sé si paranormal o no Pero Una vez sentí A la muerte Muy de cerca Yo iba Te cuento Iba a visitar a mi abuelo Que estaba internado En una clínica En Claypole Todos los días Era fijo Ir a visitarlo A estar con él A charlar Los días que no iba a la escuela Me quedaba más tiempo Cuestión es que yo siempre iba Y miraba la tele con él Mirábamos el zorro Mirábamos muchas cosas Y Una tarde Yo siempre iba a visitarlo Descansado Sin sueños Sin nada Y una tarde Me empiezo a quedar dormido Con él Y había otro paciente En la clínica En la sala de él Entonces Me siento Con muchos sueños Me empiezo a quedar dormido Hasta que Me acuesto en el piso Me acuesto en el piso Era verano Y me estaba muriendo de frío Estaba congelado El área Cuando me despierto Me dice mi abuelo Que vaya a llamar a la enfermera Y Había muerto El El compañero de habitación De mi abuelo Creer o reventar Está muy buena la radio Hola, buena noche Mirá ¿Cómo estás? Muy buena la radio La verdad Yo te quería contar Mi historia Yo estuve en el ejército Desde el 2011 Hasta el 2018 En el grupo De artillería antiaérea 161 Que ahora Ya no es más así Estamos en la batería Tiroa Que es una compañía Estaba de cuartelero Cuartelero es como la guardia Pero La haces adentro de la compañía Y tenés Tu misión Es cuidar la compañía Las 24 horas Y de noche Queda solo Queda solo con un suficial Pero el suficial Duerme en otra habitación Que está Al otro extremo De la batería Vieron esos salones grandes Que hay Sobre el azamiento Bueno, eso es una compañía Y uno como cuartelero Tiene que dormir en la puerta La única luz Que queda prendida Es la de la puerta Y la del baño Que está al final De la compañía Si querés ir al baño Está al final Bueno, una vuelta Estaba durmiendo así Y qué pasa Las duchas de ahí De la batería Son muy fuertes O sea, cuando vos Abrís la ducha Son un caudal de agua Muy fuerte Empezó el tiempo De la mañana Escuché que abrieron el agua Y yo pensaba Pero, ¿quién estará? Porque yo estoy solo Y el suficial Tiene su baño particular Me levanté Para ver quién era Porque uno tiene Que controlar eso Voy caminando Por la compañía Todo en oscuro Lo único que está prendido Es la luz del baño Y cada vez que yo me acercaba Estaba la La ducha Se sentía más fuerte Como que se estaba bañando Y cuando voy llegando Se escucha que había más fuerte Y cuando entra el baño Estaba La ducha apagada La ducha apagada Pero lo raro Que estaba el piso mojado Y así pasaron 10.000 cosas En esa compañía También una vuelta Un oficial Entró a la batería Caminando Y se le cruzó Alguien corriendo Y se cayó sentado Y vino corriendo Pregunté Quién estaba Y le dijimos Que no había nadie Que no había nadie Porque estábamos solos Allá adentro Así que Esa es una De mis tantas historias Del cuartel Que ahí pasan Bastantes cosas Pero bueno Buenas noches Gracias por el espacio Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Tras noche paranormal Estamos en vivo Y claro Vos nos estás escuchando En Spotify O en Youtube Seguí apoyando Este proyecto Si bien en el aire De Pop 101.5 También estamos Recordá que en Bebana Radio Estamos los sábados Ahora De lunes a viernes Puntualmente De lunes a jueves En Pop 101.5 8 de la noche Hora Argentina La previa de historias De 9 a 12 de la noche En vivo La noche paranormal En Pop 101.5 Puedes escucharnos en Pop Bajate la aplicación De Pop Radio Y escucharnos también Por ahí en vivo Pero los sábados Tras noche paranormal Original En Bebana Radio Y también en Youtube Están escuchando los programas Obviamente On Demand En Spotify O en Youtube En vivo salimos por Pop Pero luego lo colgamos aquí En Youtube Y en Spotify Pero los sábados En vivo a las 10 de la noche Programa estreno por Bebana Descargate gratis La app de Bebana Radio Búscanos en App Store O Google Play Bebana Radio Contenido original Solo para Bebana Escuchanos también en Youtube En vivo los sábados A las 10 de la noche Hora de Argentina Pero seguís suscribiéndote Pudimos lograr Llegar al aire de Pop Radio Gracias a que siguió existiendo La trasnoche en Bebana Por eso es muy importante Que sigas suscribiéndote Yo no quiero matar a Bebana Radio Por eso voy a trabajar Los sábados también Haciendo la trasnoche Paranormal en vivo De 22 a 1 de la mañana Por Bebana Radio Y también la voy a colgar Aquí en Youtube Y voy a seguir colgando Los episodios en Spotify Por eso es muy importante Que te sigas suscribiendo 100 pesos por mes Puedes suscribirte ahora Entrando a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir O me mandas un whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Quiero suscribirme a la trasnoche Al 11 27 84 1073 Héctor me quiero suscribir 11 27 84 1073 Podes tomar el link De los 5 meses Con super descuento Héctor Dame el link De los 5 meses Al 11 27 84 1073 Para que la trasnoche Siga Para siempre En pop Pero también en Bebana Y también aquí en Youtube Y también aquí En Spotify Por eso Si estas en Youtube Dale like A este video Suscribite a mi canal Me ayudas mucho Para el algoritmo De Youtube Si comentas algo Aquí debajo Para que todo el mundo Sepa que también Puedes escucharnos Aquí en Youtube Además de estar en Pop 101.5 Además del bonus En Bebana También en Youtube Y también en Spotify Suscribite Y ayudanos A seguir al aire www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Si no me mandas un mensaje En cualquiera de mis redes sociales En Twitter Arroba Héctor Locutor En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok En la caja de comentarios De este material De este video Abajo tenes los links También para suscribirte Es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com O me mandas un Whatsapp Héctor quiero suscribirme Al 11 27 84 10 73 Tras noche paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Mi nombre es Vanessa De Florencio Varela Quería contar mi historia Esto pasó cuando mi nena Era chiquita Un día mi marido Vino de trabajar Estaba haciendo café Y la nena estaba durmiendo Y veo Que empieza a saltar a la cama Empiezan a saltar a la cama La sombra Y le digo Olidormite Le digo Agus Acosta a la nena Que ya es tarde Va mi marido La quiere tapar Le quiere decir Que se duerma Y la nena Está durmiendo Está durmiendo Me agarro un escalofrío Prende la luz Y la luz se apaga Se corta la luz Se cortó Se quemó el foquito Se quemó el foquito El otro día La nena Me dice Mami Yo siento Y dice Que alguien está durmiendo Conmigo Digo ¿Cómo sentís Que está durmiendo Alguien con vos? Sí Me dice A la noche Viene y me habla Bueno Y de ahí Fui a la iglesia Y fui a buscar Agua bendita Y el cura Me dijo Que tire agua bendita Todas las noches Y que reze Tres padres nuestros Antes de irse a dormir Lo curioso Es que La nena A veces llora A la noche Y dice Que Hay alguien Ahí con ella Muchas gracias Héctor Espero que pase En mi historia La radio está muy buena Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Pero claro Que pasamos tu historia ¿Quién habla en vivo? Buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Emiliano Hola Emiliano Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia A mí me pasó Cuando fui al velatorio De mi tío Y Da la casualidad Que Cuando Estaba en el velatorio Bueno Yo estaba cansado De trabajar Y bueno Mi tío era como papá Y bueno Entonces una de esas Me quedé ahí Y me quedé dormido En el velatorio Cuando Me quedé dormido En el velatorio Y me levanto Como si fuera que Que estaba todo bien Y empecé a caminar En el velatorio Y no entendía nada Y en una de esas Lo veo a mi tío parado En el velatorio En el medio Y digo Lo miro y le digo ¿Qué haces acá? Le digo Y yo no entendía nada Y me dice Yo me acuerdo Cuando había fallecido Mi tía me dijo Esta gente que está acá Me va a venir a ver En algún momento Me dice Y yo agarro Lo miro y le digo Pero no entendía nada Me voy a la sala velatoria Estaba ahí Y me dice No vos tenés que entender Que yo me estoy Dispidiendo toda la gente Y esta noche Voy a estar todo con ustedes Y en una de esas Agarro así Y me despierto Era como que Mi alma salió del cuerpo Y después me despierto Del banco Y no entendía nada Qué locura O sea Fue algo Sí, no La verdad que fue algo Así Y no lo podía creer Y me dijo Un montón de cosas Y era como Que no lo podía creer Que él estaba en el velatorio Me quedé ahí En su propio velorio O sea El espíritu de él En su propio velatorio Exactamente Y después mi primo Cuando pasó una semana Era tapicedo Y dice que la máquina De la tapicería Se prendía sola Gracias Che Por tus historias Emiliano Gracias Hasta luego Un abrazo Estamos en vivo 11-27-84-1073 Llama por teléfono Si querés directamente O escribí la palabra Vivo Al 11-27-84-1073 Te llamamos Salís al aire Y contás tu historia Hola Héctor Muy buenas noches Te cuento mi historia Es algo loco Porque cada vez que llueve Que yo trabajo En seguridad A 500 metros Del cementerio De Chacarita Y cada vez que llueve De 22 a 6 Siempre se me aparece Una señora De 70 años Caminando lento Me mira Yo fumo afuera Siempre Y la veo Me observa Me saluda Y sigue caminando Nunca me hizo nada Tampoco me da miedo Pero ocurre Muy seguido Héctor Buenas noches para todos Los paranormales Siempre escuchamos La radio con mi marido Muchas historias Paranormales tenemos Un día Estábamos almorzando Con él Y los potes De champú O crema enjuague Caían al suelo Hasta que un día Yo estaba enyesada En el tobillo Estaba enojada Porque no me podía mover Y se hizo un día Y se hizo una manifestación Procedió hace 15 años Más o menos Yo iba a buscar a mi señora Todos los días Y pasaba por el cementerio De Morón Y bueno Me metía por ahí Lo cruzaba Porque no le tengo miedo A los cementerios Me gusta al contrario Ir por los cementerios Entonces antes que cierren Justo pasaba Una tarde fui más temprano Y me senté En uno de esos haciendos Que hay de piedra Ahí Donde está lleno De esas casitas mortuorias ¿No? Donde están los féretros Y estaba descansando Para seguir la marcha Para ir a buscar a mi señora Y de repente Aparece una niña De unos 10 años De no sé de dónde Con un vestido celeste Y una especie de colgante Así como si fuera un No sé Era como si fuera Era raro el colgante que tenía Una rubiecita Y me pregunta Si había un entierro Yo le pregunté Si estaba sola Me dijo que sí Que se había escapado De la casa Porque el padre No dejaba Que vaya al entierro De la abuela Entonces ella había salido Por la ventana Y la vino a ver Porque había muerto Y quería ver Cuando la enterraba Y bueno Yo le dije Mirá No sé A esta hora No creo Porque están por cerrar Si querés Me fijo Nos fijamos Entonces agarré Y le digo Mirá Voy a hacer una cosa Voy a preguntar Si Pero yo no creo Ahora ya tan tarde Si Si ¿Cómo se llamaba tu abuela? Y me dijo el nombre Yo en este momento No me acuerdo Pero ponéla María Magdalena Ruiz Y cuando le digo Quedate acá O vení conmigo Que yo voy a averiguar A la oficina Entonces cuando Me levanto Como para ir Me doy vuelta Y no estaba más O sea que La busqué Me di vuelta Ahí por la Por la casita esa Que yo digo Bueno Y no la vi más La buscaba La miraba Fue como una aparición Pero no No me asustó para nada Estoy como acostumbrado A ver todas esas cosas Y no Bueno Habrá sido Un espíritu Una nena muerta Yo que sé La verdad que no Fue rarísimo ¿No? Pues esa es la anécdota Bueno Te mando un abrazo Héctor Saludos a todo el equipo Y a toda la gente que escucha Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73 Allí podés mandar tu audio O podés escribir tu historia Para ser parte de la noche paranormal En Twitter usamos Numeral Pop Paranormal Hoy subimos fotos De cementerios Y estatuas de cementerio Fotos de cementerio Y estatuas de cementerio 11 27 84 10 73 Hola Héctor Buenas noches Te cuento Una noche estábamos durmiendo Con mi señora En nuestra habitación Mis hijos estaban en otra Tipo 3 de la madrugada Me despierto Con un ruido muy raro En la puerta de entrada principal Me levanto Y observo Que mi gato Estaba muy enojado Y asustado Y escucho Como caminaban Alrededor de la casa Como raspando paredes Del lado de afuera Con algo filoso Se acercaban A la puerta trasera Moviendo los picaportes Como queriendo Entrar Mi señora Y yo Quedamos sorprendidos Por lo que estábamos pasando Yo me acerco a la puerta Y doy un grito Diciendo Sos bienvenido acá Pero en realidad Quise engañar Al espíritu Entonces Mi señora Me dijo No Expulsalo No sos bienvenido Acá Grité En esta casa Viven hijos de Dios Entonces Se escucha un golpe fuerte En la puerta trasera Se escucha Como se va hacia adelante Alrededor de la casa Raspando algo sobre la pared Al día siguiente Vamos a ver la pared Y vimos tres marcas largas Como garras Esto sucedió Hace seis años ¿Quién habla en vivo? Buenas noches Por teléfono Buenas noches Estás ahí 11-27-84-1073 Son historias reales En primera persona Hola Héctor ¿Cómo estás? Muy buenas noches Te escucho siempre De 8 a 12 Quería contarte una historia Que me pasó a mí Acá en mi casa Bueno Resulta que una noche Vengo un poquitito Un poquitito nomás Pasado de Un poco alegre Para tomar Haber tomado Un poco de cerveza Me empecé a acostar Hacía mucho calor Eh Me Supuestamente Mi mamá dice Que mi mamá bebe Me va a ver Y estoy durmiendo Con los ojos Con los ojos abiertos Mi mamá no entendía nada Bueno De repente Se acerca mi mamá Y me ve con los ojos cerrados Listo Se quedó tranquilo Pero yo En el sueño Hacé de cuenta Que me desperté Que estaba en mi casa Pero subía Alguien Por la escalera Y era toda de negro Cuando se da vuelta Yo gritaba Y no salía mi voz Pero Que después de repente Levantó la vista Y vio Le vi los ojos rojos Era una mujer Toda vestida de negro A mí Yo me fui un curandero Y me dijeron Que era la envidia La envidia Me venía a llevar Quería llevarse Algo de Algo que era De mi sueño O mi alma Bueno Héctor Esto Me pasó a mí Y bueno Esto fue mi historia Un abrazo Víctor Víctor De Bernal Un abrazo Te escucho siempre Grande Grosso Seguí así Vamos Hasta luego Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Quien habla por teléfono En vivo Hola Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Hola ¿Cómo te llamás? Hola Héctor Santos es mi nombre Hola Santos Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia No sabes que yo había Tratado de Pensaba Mientras Esperaba el llamado De reducirlo Porque es una historia Muy jugosa De varios días O casi meses Pero bueno Voy a tratar de ser Más o menos Abreviado Lo que te cuento Bueno Mira Año 86 Me pongo de novio Con una chica Maravillosa Bellísima Enamoramiento Desde el primer momento Tenía mi abuela Enferma En Buenos Aires Mi mamá Viaja Para atenderla Y aprovechamos Nos vinimos a vivir Juntos a la casa De mis padres Con ella Y bueno Trato de reducir No sabes que Por la noche En casa De Thanos Viste Acá pajaritos Teros en el patio Porque no teníamos Perro ni gato El tero Los teros son como Viste Corren los gatos Es como una alarma Si alguien Aparece por una pared O algo Entonces Yo muy acostumbrado A ellos Y por la noche Claudia Mi pareja Empezó a tener Movimientos raros Me empezó a asustar Yo la quería despertar Yo no la podía sacar De esa situación Y yo observaba Sobre los párpados De sus ojos El movimiento De los ojos Como que Viste Como en círculo Sí, sí Le tocaba los ojos Se los abría Y se quedaba La parte blanca Me asustaba Bueno Varias veces Varias noches Con eso Hasta que Bueno Se me va un poquito La historia Bueno La cuestión De que una noche Ella me empieza A hablar En otro idioma Como una mezcla De portugués Con algún idioma Que yo no lograba Comprender ¿No? En un momento Me hablaba Diciendo que era Un hermano De ella Yo no tenía El conocimiento De su vida anterior ¿No? Porque nos conocimos En ese verano Y nos fuimos A vivir juntos Y me decía Que él estaba Me hablaba Como O sea En primera persona Con una voz Tirando a masculina Sí Que de rato Me asustaba Pero yo soy Un tipo Viste Medio abierto Es esas cosas Y me gusta Digamos un poco El misterio ¿No? Y me decía Que él estaba tranquilo Porque veía Que yo la amaba Y que la cuidaba Y que él me iba A vigilar siempre Bueno Esto fue de muchas noches Hasta que Otra noche Ella habla Siempre como El hermano Entraba en trance Como Hablando como El hermano Claro Después una noche Aparece Alejandra Que era la pareja De ese hermano De ella ¿No? Sí En definitiva Me empieza a hablar Me dice Sos buen amante Viste Que me lego Allá arriba Se me fue Y la charla Subió De tono Y me dejé llevar Viste Yo pensaba Porque ella no era Muy ¿Cómo te puedo decir? Nosotros teníamos Un sexo básico Claro Y esta charla De la cuñada Vendría a ser Me llevó a un estado Que de curiosidad Y en definitiva Terminamos Teniendo sexo Que jamás Habíamos tenido Esa forma Al otro día Al otro día Yo tenía marcas Rajuñones Malísimos Pero me lastimó Realmente La espalda Ella trabajaba En un banco Yo la llevaba A trabajar A primera hora Y Ella me miraba Raro Yo no entendía Cuando salió Del trabajo Me dice Pero vos me engañaste Te escapaste Anoche Me dejaste dormida Yo le cuento esto No lo podía creer Ella lloraba Le agarró un ataque De nervios Y Y no la podía convencer Bueno A la noche siguiente De nuevo Una voz masculina Ya viste Como tipo películas Como se sientan En tu programa Una cosa por el estilo Y me dice Mira Vos si querés Liberarla De esto A ella Tenés que ir Y hacer Tres cruces De caña Las tenés que Atar con cintas De distintos Colores No recuerdo bien Pero creo que eran Los básicos Rojo Negro Y creo que blanco Entonces A primera La llevo al trabajo Me voy a una santería Acá Salí de chiquito O era un pueblo En ese tiempo Hablo con la señora De la santería Y me dice ¿Por qué venís a buscar esto? Medianamente le cuento Y me dice Mira Si vos haces esto No salís más de esto Y es muy feo Lo que te está pasando Lo que está pasando A tu novia Bueno La cuestión de que Por consejo de ella La vi parecida A mi mamá Que la estaba extrañando Porque estaba cuidando A mi abuela Enferma Y no lo hice Y siguieron Y las llevé En el tiempo Porque disfrutaba mucho De la actividad sexual De esa forma Lo que me olvidé Me olvidé contarte El tema de los teros No te das una idea Cuando ella empezaba A entrar en esa situación Como un trance Los teros empezaban A No sé si es un canto Un grito No sé cómo expresarlo Y empezaban a revolotear En el patio Y saltaban Y saltaban contra la pared Del dormitorio En el que nosotros estábamos Es impresionante Realmente Para seguir toda la historia Porque hay mucha información Y quiero que la gente También entienda Voy a tratar de resumirla Vos salías con una chica Esta chica empieza a entrar En estos estados de trance Donde te habla con vos Masculina Y dice ser Su hermano El hermano El hermano estaba fallecido Claro Yo no lo sabía Bien Bueno Pará Pará Porque si no No te vamos a entender El hermano estaba fallecido La novia de él Empieza a hablar En nombre del hermano Como si el hermano Poseyera su cuerpo Vos tenés un amorío Una relación de amante Sexual Con quien era la mujer De ese hermano fallecido Exacto Y ella Tu mujer Tu novia En medio de un trance Te da este ritual Vos vas a comprar Los artefactos Los objetos Para el ritual Y en la santería Por consejo Te dicen Esto es terrible Lo que vas a hacer Si Si Y no lo hice Y después No sé si es morbo O que Yo seguí con esta historia A dos puntas Digamos Mucho tiempo Claro Porque el sexo Era fabuloso En esa fantasía Pero ella no me creía Y ya íbamos a separarnos Porque Siempre tenía marcas Después el can Mordisco Me la cejaba Realmente Pero era maravilloso Lo que yo sentía Jamás Volví a tener una relación Por el estilo Te cuento algo más Porque para que no quede colgado Es muy rica esta historia Y me pasó a mí Y no es un cuento Me pasó a mí Bueno te cuento Después que fuimos a ver A un cura Que yo conocía Después fuimos a ver A esta gente Que son como evidentes Bueno en definitiva Ahí fuimos a psicólogos Por supuesto Algo que no me quedó claro ¿Vos le contaste a tu novia Que la estabas engañando? No 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 O sea Te cuento Un tiempito lo dejé así Pero cuando ella veía Mis marcas Ella pensaba Que yo le engañaba Entonces le digo Mira vamos a hacer una cosa ¿Qué hago? Porque yo soy un tipo muy ¿Cómo te puedo decir? Aficionado a la fotografía A filmar Ese tipo de cosas ¿Viste? Pero Preparé La cámara En aquella época No había La tecnología que hay ahora Los rollos eran de 36 Pero yo poseía una cara Porque yo hacía periodismo deportivo Sacaba fotos Tenía una cámara del diario Para el que yo trabajaba ¿Viste? Entonces Le saqué fotos El rollo entero Porque te cuento Ella cuando entraba en trance Mira que levitaba ¿Viste? Pero apoyaba su cabeza Y se hacía una U Una curva en la cama Y con los pies Algo que ni siquiera Un hindú O un atleta Lo hace Era tremendo Lo que pasaba Yo te la quiero hacer corta Porque tengo apuro Por contarte tanto ¿Viste? Entonces Le saqué El rollo completo Era Bueno Yo iba a una casa de fotografía Muy conocida En San Luis Amigo del dueño Le digo Mira esto es delicado Por favor Porque trabajaba la familia Lo podés revelar vos Que no lo vean Tus hijos O tus señores Porque me va a dar mucha vergüenza Por la desnudez de las fotos Y por la situación ¿Viste? Bueno la cuestión De que cuando este señor Vio la foto Me dice Santos Dice Pero si vos sacás fotos ¿Por qué? O le cortás No tenés el foco de la cara O si no se veían borrosas Mirá que increíble No se veía La cara No se le veía en la cara Claro Trató de ayudar Ella no quería esa ayuda Se sentía cada vez más mal Y buscamos otra clase de ayuda Ahí ella me cuenta De que tenía un hermano Desaparecido Por el tema De la dictadura Y que ella era una Niña Ponele 12, 13 años Los padres huyeron De la Argentina Y se fueron a vivir Primero a Paraguay Y después a Brasil Y Y bueno Ellos se salvaron de eso Pero fíjate vos Que como Yo no sabía nada De todo eso Entonces Mirá que coincidente De que El hermano Había fallecido Que su pareja También había sido desaparecida Y sus padres Se salvaron Porque se la llevaron A ella al exterior Después ellos regresan A San Luis Y ahí la conozco a ella Y mira todo lo que te cuento Esto es larguísimo Héctor Otro día No quiero ser pesado Pero no sabes que Es muy jugosa esta historia Es muy jugosa de verdad Y te voy a agendar Tu teléfono Para que sigamos charlando Porque de verdad Como no Héctor Es un honor para mí Es un honor para mí Repercusión Santos te mando un abrazo grande Gracias por tu historia Otro inmenso Y te pido disculpas Si tartamudeé o algo Porque quería contarte todo En dos segundos Te mando un abrazo Te mando un abrazo Sos una gran compañía Y bueno A toda la gente Un saludo Porque todos los que te escuchamos Porque algo nos pasó Un abrazo Un abrazo Chau chau Santos de nuevo Mi nombre de San Luis Santos de San Luis Héctor Rossi En la Pop 101 5 Qué historia No un exorcismo Casi una posesión En Argentina 11 27 84 1073 Estamos en vivo 11 27 84 1073 ¿Quién habla? Buenas noches Hola, buenas noches Hola Enrique De Capito Hola Enrique Te escuchamos Te escuchamos Escuchamos tu historia Enrique ¿Estás ahí? Bueno, lo perdimos Lo vamos a reconectar 11 27 84 1073 Hola Héctor Soy de vuelta Soy Nancy De Gregorio de las Ferrere Este Sí, no solamente Se cortó la transmisión ¿No? Que era así A las 11 Y 50 También hubo algo antes Que yo lo pasé por Este Lo pasé por alto Pero ahora que hablás de esto Este Hay una parte Si ustedes tienen todo grabado ¿No? Hay una parte En el programa ¿No? Creo que Este Me parece No sé Si hará media hora O una hora Antes que pasara esto Que se cortara De que había un hombre Que estaba hablando Que estaba contando Una experiencia paranormal Que no me acuerdo De qué se trataba Pero A la vez Había como ¿Cómo te puedo decir? Como que había Como una pequeña interferencia Y en esa pequeña interferencia Había En lo muy La voz baja Pero Se escuchaba La voz de una mujer Que decía algo también Eso no sé Ténganlo en cuenta No sé Es lo que yo escuché Nada más que Lamentablemente No se me dio por grabarlo Porque no tenía No tenía que hacer Porque tengo una Estoy escuchando Una grabadora Tras la de alta Y no tengo que hacer Para grabarlo Pero Fue ese momento Nada más Fue un ratito Como de unos Cinco o seis segundos Este Que duró Algo dijo No sabría Qué decirte Pero Es raro Y después siguió Y bueno Después pasó eso De que se cortó Siguen las repercusiones De la semana pasada ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola Hola Héctor Sí, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal? Mauricio De Resistencia Chaco Soy Hola Mauricio Te escuchamos Escuchamos tu historia Un placer Hablar con vos Y mi historia Mirá Cuando yo era chico Una amiga de mi madre Que necesitaba mudarse Me pidió que la ayudemos A mi mamá Y fui Y la ayudamos A mover sus cosas Porque viajaba a Buenos Aires Supuestamente se iba Y volvía Y En un momento Ella me regaló Ese día Una remera de River Las viejas Digamos Que era solamente la franja Y me regaló Y yo lo acepté Porque yo soy hincha de River Y lo agarré Viste Un placer Tener una remera Y me regaló Y al tiempo Por las noches Empezaba como A agarrarme miedo Y me retorcía De la fricción En el pecho Y Me sentía remado Y de un tiempo Al otro No podía salir A la calle Tenía miedo Pánico Y en los sueños Recurrentes A la noche Veía gente muerta Veía el diablo Y fuerte Fuerte Porque era chico No entendía nada Hasta que un día Me lo recomendaba A mi mamá Que visite una persona Que curaba Ese tipo de cosas Digamos Y me dice Ni bien entro Me dice el señor Uy papito Que te hicieron Venía acá Y me hace una especie De ese corte Alrededor mío Con unas tijeras Y Todavía me acuerdo Y tiemblo Y me dice La remera Que le regalaron A tu hijo De ahí Tírala Lejos De nadie Que se Lo sepa Y le quedó Mirando ¿Cómo sabía Que le regalaron Una remera? Ese fue Un beneficio Que le hizo A la chica Porque las chicas Que tienen miedo Le dijo Mi mamá No entendía nada Porque era una amiga De año Claro Y bueno La cuestión es que Le hizo caso Pero igual Yo no me podía Recuperar Digamos Hasta que Bueno La manera de decir Me curó Por así decirlo Con el tiempo Hasta que le encuentro Una vecina A la chica Le dice No Si Ella quedó Medio rencorosa Después que Falleció su hijo Pero como que No le podía Deber a esta persona Que es bien Con sus criaturas Y la cuestión Que nunca va a aparecer Una mujer Fue como una bronca Por así decirlo Pero por ahí Me queda Quedarme Incluso hoy Tengo Varias historias Que también Dicen que estoy Maldecido por una gitana Lamentablemente Era mi Novia Claro Claro Bueno Pero lo cierto Que Creer o reventar Te pasaron Todas estas cosas Si Pasa que Te digo Mi familia Son re Re piola Con todo el mundo Y parece que eso Hay gente Que no se la banca Digamos Lo sé decirlo Todos Yo siempre Tengo un taller mecánico Y le ayudo a todo el mundo Pero La envidia está Es así Gracias por contar tu historia Che Un abrazo Un gusto Un gusto Y gracias Muy bueno tu programa Gracias loco Un abrazo grande Estamos en vivo 11 27 84 1 0 7 3 Son historias Verdaderas Héctor Rusi En la Pop 1 1 5 Duminda Un niño que En su vida anterior Fue un monje Así te lo planteábamos Hace un rato ¿No? ¿Qué habrá sido vos En tu vida anterior? ¿Qué habré sido yo? Bueno alguna vez Lo pensé ¿No? Y hay mucha gente Que trabaja en esto Y que cree en la reencarnación De varias vidas Y de que Venimos encarnando Para aprender un montón De cosas Que no aprendimos En otra vida Bueno te quiero contar Sobre este nene Que nació el 16 de junio De 1984 En el seno De una familia budista Como te contábamos antes Tenía Duminda Tres añitos Cuando empieza A mostrar interés Por visitar Los templos De los más famosos Situados en Sri Lanka En India Y empieza a hablar Viste como todo nene Con la familia Y empieza a contar De su vida anterior Como monje En ese lugar En ese templo Él aseguraba Haber sido dueño Inclusive De un auto rojo Y haber muerto De un infarto En el hospital Es decir Recordaba absolutamente Todo Duminda Mostraba ciertas conductas Digamos que eran Poco comunes Para su edad No jugaba con otros chicos De su edad Le gustaba vestirse Con hábitos de monje Quería Que lo llamaran Podi Sadu Que es pequeño monje Y también Visitaba A la mañana Y a la tarde Un templo budista Además Como te habíamos contado Antes Recitaba canciones Y oraciones En idioma Pali Que a su corta edad Porque tenía Tres añitos Nunca Podía haber escuchado Este idioma Porque solo se habla Entre los monjes Y se aprende Con muchos años De estudio Bueno ¿Qué pasa con este nene? Los papás Los llevan Efectivamente Al templo Y Queda Obnubilado Impresionado Realmente Duminda Es uno de los Cientos de niños Que en todo el mundo Presentan Marcas de nacimiento Y también Comportamientos Relacionados Con Personas Fallecidas Antes Te contaba Y te preguntaba ¿Qué dirán Los científicos Al respecto? Todos Podremos Acordarnos De alguna Vida Anterior De lo que Fuimos De lo que Hicimos Bueno En 1994 La antropóloga Antonia Mills De la Universidad De Virginia En Estados Unidos Y el psicólogo Y el psicólogo Jürgen Kale De la Universidad De Tasmania En Australia Publicaron Un estudio Donde presentan Una muestra De 123 Casos De niños Que recuerdan Efectivamente Vidas Pasadas Todos Todos Estos Trabajos Llevados A cabo Por tres Investigadores Independientes En cinco Culturas Diferentes Contaron Que Alguno De estos Nenes Manifiestan Ciertos Conocimientos Sobre Personas Fallecidas Y también Que ellos Desarrollan Comportamientos Acordes Con lo que Tuvieron En otra Vida Realmente Impactante Lo que Fueron Descubriendo En cientos De estudios Con estos Niños Durante Años Otro Psiquiatra Muy destacado Estadounidense Ian Stevenson Se ocupó También De nenes Nacidos Con marcas O que Tenían Algún Defecto De nacimiento Que parecían Tener Semejanzas Muy significativas Con Los de Personas Fallecidas Que Constituían Directamente Su personalidad Anterior Y que Habían muerto De manera Trágica En un Accidente O Asesinadas Bueno Pero Que hizo Ian Stevenson No Publicó Ningún Estudio Hasta que Los reunió Y pudo Detallarlos Para encontrar Patrones Comunes En 1997 Él Publicó Los resultados De su Trabajo Con 200 Casos En una Obra Les diría Monumental De 2200 Páginas Wow Con dos Volúmenes Se titula Reencarnación Y Biología Una Constitución A la Etiología De las Marcas De Nacimiento Desarrollando Una Labor Digamos Que Tendría Que ver Como Un Detective Así Detallado Como Un Forense Stevenson Documentó Cuidadosamente Cada Caso Reuniendo A la Vez Registros Médicos Autopsias Desvallecidos Y También Si Era Accesible Informes De La Policía O Declaraciones De Testigos Presenciales De Todos Esos Sucesos Entre Los Casos Más Impactantes Figuraban Por Ejemplo El De Un Chico Con Una Marca De Nacimiento Redonda Tenía Como El Orificio De La Entrada De Una Bala En La Parte Posterior De La Cabeza Y Otra Marca Más Grande Irregular Como El Orificio De Salida En La Frente Que Rememoraba La Vida De Un Profesor Que Escuchen Esto Había Sido Asesinado De Un Disparo En La Cabeza Impresionante Bueno Estos Casos Pusieron De Relieve Que El Fenómeno No Solo Consistía En Recuerdos Estas Marcas Representaban La Evidencia Tangible De Que Se Conservaba Algo Del Difunto Que Podía Condicionar El Desarrollo Fetal Además Muchos De Los Casos Presentaron Conductas Que Al Parecer Estaban Ligadas A Los Últimos Momentos De La Vida Del Fallecido Por Ejemplo Fobias Relacionadas Con La Forma En Que Morían Estas Personas Algunos También Parecían Recordar Reconocer Personas O Lugares De Su Vida Anterior ¿Qué Te Pareció Esta Historia Y Este Informe Que Además Está Documentado Científicamente Y Te Pregunto Al Finalizar Y Después Los Contas En Las Redes Por Supuesto Arroba Hectorlocutor Ok En Instagram Arroba Hectorlocutor En Twitter Hashtag Pop Paranormal Vos ¿Crees En La Reencarnación? ¿Recordás Algo De Tu Vida Pasada? Bueno Contalo En La Noche Paranormal La Noche Es El Momento Ideal Para Historias Como Estas La Noche Paranormal Esta Noche No Duerme Nadie Héctor Rosy En La Pop 115 5 Estamos Estamos en Vivo En La Noche Pop Especial Paranormal Gracias 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 por acompañarnos Por estar Con Nosotros Hola Héctor Hola Mona Y Demás Amigos Yo hice el seminario Cuando era evangélico Hoy no Dice Pero solo porque sé Quiero contarles algo Como ustedes están indagando en lo paranormal Sabemos que tenemos que estar muy firmes en Dios Por eso ocurrieron esos eventos con la transmisión la semana pasada Gracias por estar ahí Gracias a ustedes Por acompañarnos Por hacer este programa Coméntenle a todo el mundo Que estamos al aire Que estamos en vivo Que vos podés ser parte del programa Que volvió la noche paranormal a la Pop P2024 Yo escucho la Pop Pop Radio Mandame un video Quiero ver tu ritual En esta super noche de lunes 13 de septiembre Como nos estás escuchando 1127841073 Mandame tu video al Whatsapp 1127841073 Te quiero ver Si estás cenando Haciendo la sobremesa Arriba del auto En un micro En una ruta En otro país En otra provincia Mandame tu video al Whatsapp paranormal 1127841073 Hoy en Twitter Hoy en Twitter subimos fotos de cementerios y estatuas de cementerios Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Saben ustedes que hay un video en Instagram En Arroba Pop Radio 115 El muchacho El muchacho El youtuber jugando en una tumba Y algo extraño ocurre Metete en Instagram Dale like al video Comentalo Arroba a tus amigos o amigas Fanáticas de lo paranormal El video ya está en Arroba Pop Radio 115 También está en mi Instagram Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor OK A ver cuantos me empiezan a seguir ahora En Arroba Héctor Locutor OK Estoy en vivo Arroba Héctor Locutor OK Seguime en mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Yo también subí el video En mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Dale like Compartí el video en tus historias Arroba a tus amigos o amigas ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Sí, estás en vivo ¿Quién habla? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Bueno Tiago O'Clau ¿Cómo es tu nombre? Tiago Tiago O'Clau Te escucho muy mal, Tiago Acercate al teléfono, a ver Bueno Tiago se fue de gira Tiago se fue de gira Esta historia es real Esta historia es real, Tiago Como esta historia también Señoras y señores Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral Pop Paranormal Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral Pop Paranormal Escribilo ahora en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral Pop Paranormal Paranormal, suban el volumen, Historia Central, estreno en el aire. Esta es la historia real de No perdona nuestros pecados en primera persona. Los saludo desde Cataluña, España. Es una localidad limítrofe a Barcelona, Hospitalet, en lo que sería un primer cordón del conurbano barcelonés. Me llamo Leonardo, nací y me crié en Bernal y me vine a vivir aquí hace 10 años. Empecé a escucharlos a través de otros compatriotas. Soy chef. Me crié en una casa muy católica, pero después me fui descarriando. Cuando me vine para España estaba en cualquiera, pero una mañana me desperté frente a la Sagrada Familia, después de meterme cuantas sustancias se pudieran imaginar y sin saber cómo había llegado allí. Me había orinado y vomitado encima. No sé cómo la policía no me llevó detenido. Ese día la cabeza me hizo un clic. Empecé a querer dejar las drogas y de a poco empecé a volver al rebaño. Dicen que las adicciones no se van, que se cambian por otras. En mi caso, cambié mi adicción a estimulantes prohibidos. Y la muerte la cambié por Dios y por la vida. Empecé a ir de iglesia en iglesia, tanto en Hospitalet como en Barcelona. Durante los ratos en que tenía libres de trabajo, pero no conseguía en cual sentirme en comunión con Dios. Hasta que di con una, que estaba perdida en medio de un barrio de Barcelona al que nunca solía ir. El edificio es de estilo bien neogótico, como la basílica de Nuestra Señora de Luján, pero muchísimo más pequeño. Si pudiera compararlo, es similar en tamaño a la parroquia San Lucas. Estaba medio abandonada, y en esa zona parecía que se juntaban todas las viejas de la ciudad. Aún así entré, y al ver el lugar, me inspiró una paz increíble. Sentí que allí podría confesar todos mis pecados, por las macanas que me había mandado falopeado. Me da vergüenza enumerarlos por menores, pero más de uno me hubiera mandado a la cárcel o deportado a Argentina. Quise esperar a misa, pero necesitaba descargar mis pecados. Fui al confesionario directamente, al ver que no había nadie haciendo fila. Confesé lo que hice mientras el Padre me escuchaba atentamente. No podía ver lo obvio, pero lo imaginaba comprensivo ante lo que decía. Cuando imaginé que me mandaría a rezar solo diez Padres Nuestros, el Padre me dijo con una voz que no supe interpretar a qué edad pertenecía, pero sí que sonaba bien española. Reza veinte Padres Nuestros, cincuenta Ave Marías, y por haber flagelado tu cuerpo a causa de la influencia demoníaca, corta la piel de tus antebrazos de forma horizontal, con cada rezo. Me quedé pasmado ante esto último, por lo que le pregunté cómo era eso de los cortes en los brazos, pero no hubo ninguna respuesta. Esperé un minuto a que dijera algo, pero solo hubo silencio y salí. Esa noche hice los setenta rezos, y me hice con un cuchillo treinta y cinco cortes en cada antebrazo. Suena extraño, pero me sentí tan eufórico como después de haberme drogado. Esa noche no dormí, pero igual estuve a full en el trabajo al día siguiente. No veía la hora de que llegara el domingo otra vez para poder ir a confesarme. Un día de la semana, volviendo del trabajo, me crucé con una pareja argentina que tenían toda la pinta de turistas. Él llevaba la camiseta de independiente y ella iba con la cámara de fotos colgando del cuello. Me acerqué y se pusieron contentos al encontrarse con otro argentino. Él aún más al saber que yo soy de independiente. Después de charlar un rato, los invité a cenar en casa. Vinieron a la noche bastante faseados, y después de cenar, ella sacó un par de sobrecitos con cierto polvo blanco. Me lo ofrecieron. Al principio me negué, pero habíamos tomado mucho vino y al final cedí. Terminamos haciendo un trío, y cuando en un momento ellos estaban solos, les robé el dinero que tenían en sus billeteras. Estaban y vinieron tan drogados que ni recordarían dónde vivía. Luego les pedí un coche y se fueron de nuevo al hostel, donde estaban parando. El domingo llegó y fui de nuevo a esa iglesia. Estaba nuevamente vacía, sin fila para confesarse. Fui entonces derecho y otra vez confesé mis pecados, incluso lo que le hice a esa pareja argentina. Has sido un mal cristiano, hijo mío, un mal cristiano. Las cosas no deben hacerse así. Reza 35 Padre Nuestros y 65 Ave Marías, luego por haber inhalado aquello, fornicar de esa manera y robar ese dinero. Muele algún vidrio en el piso de tu hogar y flagela tu cuerpo entero, rodando cien veces sobre esos vidrios. Y tú sabes bien qué partes son las que más importan. Esta vez me pareció que se había ido al carajo. Ya lo anterior me había parecido mucho. Le dije que eso ya no era algo de Dios. Eso era sadomasoquismo puro. Pero otra vez, hubo un silencio atroz del otro lado del confesionario. Salí de ahí dispuesto a no cumplir con lo que no eran los rezos. Pero esa noche me invadía la culpa y las ansias de ver si sentiría lo mismo que la semana anterior. Al final rompí dos platos. Los martillé hasta que quedaran hechos bolitas pequeñas. Los esparcí en un espacio que fuese de mi altura. Y tras los treinta y cinco padrenuestros y los sesenta y cinco avemarías, me recosté al lado de los vidrios y comencé a rodar sobre ellos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Cien veces hice eso. Quedé a la miseria. Y tuve que decir en el trabajo que había tenido un choque con un auto y que el conductor había escapado. Nadie del trabajo vivía cerca o me hubieran escuchado gritar cuando me pasaba agua oxigenada en las heridas y me sacaba los pedazos de vidrio incrustados hasta en las uñas. Ni tampoco hubiera visto la euforia que sentía. Ninguna droga ni ninguna otra cosa me había sentido hecho eso jamás. Para mis adentros, era como si fuese superpoderoso. El lunes por la noche, al volver del trabajo, bajé del colectivo e iba a caminar a mi hogar cuando de atrás del colectivo un auto tuneado, venía chupado al mismo. Y cuando yo fui a cruzar la calle, al irse el colectivo me alcanzó a chocar con el farol derecho. Me tiró hacia la vereda. Fue un golpe, pero no me arrolló ni salí volando. El que conducía era un galleguito de veintitantos con la noviecita y la música de tiesto al tope. Bajó del auto, se me vino al humo puteándome e invitándome a pelear. La noviecita bajó para tratar de separarnos. Mujeres no entienden que nunca hay que meterse a separar porque pueden ligar accidentalmente alguna trompada o algo peor en medio de la pelea. Esto le salió mal a los dos. La euforia del domingo aún me duraba y en medio de la pelea la chica cayó noqueada en la vereda sin querer. El gallego se puso más violento todavía. Encaró para el asiento del acompañante del auto diciendo que me iba a matar a tiros. Y lo terminé yendo a buscar antes de que agarrara el arma. Terminó inconsciente junto a su novia, con la nariz destrozada y la mandíbula quebrada. Me fui a mi casa, esperando a que me fuese a buscar la policía, pero nunca vino nadie. El domingo llegó. La culpa me consumía, pero no quería hacer esto de nuevo. Cada vez que hacía lo que este cura me pedía, las cosas salían peores y yo volvía a hacer el de antes o peor. Fui a la iglesia nuevamente. El confesionario otra vez no tenía fila. Entré y conté lo que había ocurrido. Hijo, esta travesura fue lejos. Parece que los rezos y la flagelación de la semana pasada no te sirvieron lo suficiente. Esta vez serán 70 padres nuestros y 130 avemarías. Y para compensar a esos dos jóvenes que casi mueren, debes buscar cinco perros del barrio donde vives y matarlos en tu hogar. No importa cómo. Así aprenderás. Así aprenderás. El tipo sería cura, pero cada vez estaba yendo más al carajo. Y en esta ya había ido demasiado lejos. Lo putié voz baja y me fui a buscar al párroco para quejarme. Lo encontré charlando con alguna de las viejas del barrio en el patio de la iglesia. ¿Cómo dicen? No. No puede ser que les hayan pedido eso. Es contra las normas de la iglesia. Aparte allí no hay nadie. Le escuché al cura decirle a las viejas. Me acerqué y le pregunté al padre si estaban hablando del confesionario, porque venía a quejarme por ese tema. Las viejas me miraron y me miraron a mí y luego al cura, asintiendo. Me preguntó el padre José. Ese es su nombre. Lo que había ocurrido y le conté todo detalladamente. Padre, la última vez acaba de pasar recién. Vengo de confesarme hace dos minutos. El cura puso los ojos como el dos de oro y las viejas asentían en cada detalle que daba. Hijo, pues que eso no puede ser. En este momento el único sacerdote que hay aquí soy yo. Ese confesionario se encuentra sin uso y el único que se utiliza es el que está a la derecha del altar. Fuimos todos juntos al confesionario y al abrir el padre José el mismo, vimos todos que se encontraba sucio, abandonado, lleno de telas de araña y polvo, sin rastros de uso durante años. El padre José ahora es mi confesor y quien me guía en la iglesia. Me contó extraoficialmente lo que ahora les cuento a ustedes. Porque se hizo todo sin autorización del Vaticano, pero por una buena causa. Aquella iglesia había sido construida sobre lo que hace siglos fue un santuario en honor al Dios, el tíbero infernal Suscelos, el buen golpeador. Al derribarlo y construir la iglesia encima, creyeron que nunca escaparía, pero encontró un hoyo por donde escapar y hacer que los demás se hicieran daño, se golpearan bien. Por eso esas extrañas penitencias, por eso sus silencios y por eso aquel estado de abandono del confesionario. Porque un antiguo demonio estaba encerrado allí y nos obligaba a los católicos que lo encerramos a dañarnos desde aquel confesionario maldito. Por eso el demonio no perdona nuestros pecados. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 Esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101.5 Hola Héctor, buenas noches. Muy buena radio. Bueno, yo quería contarte una historia que nos pasó, que me pasó durante la cuarentena. Yo vivo a media cuadra de un campo grande en el cual a menos de un kilómetro hay un arroyo que atraviesa el campo. Durante la cuarentena como no se podía ir para nada, no se podía salir aprovechaba y sacaba al nene mi nene tiene 4 años a pasear y nos metíamos al campo pues llevamos al perro a que se corra un poco y nos metíamos. Eso lo hacíamos habitualmente dos o tres veces por semana. La última vez que fuimos nos adentramos más al campo corrimos y habremos recorrido la orilla del río una cuadra a lo cual lo seguían los perros todos y en un momento mi nene me dice tiene 4 años me dice papá hay un nene que me está llamando y está llorando yo miré para todos lados le pregunté para dónde miré para dónde me señalaba me acerqué un poco busqué por todos lados no había nadie le digo Joaquín qué pasó y me dice no nene quiere ir con su mamá me está llamando y vaya con él pero no quiero ir porque me voy a perder y los perros ni siquiera ni siquiera miraron nada agarré al nene y me vine lo más rápido posible podía haber quedado como la imaginación de un nene pero bueno me describió todo cómo estaba vestido el nene y al otro día nos enteramos de que en esa semana un nenito de acá del barrio había fallecido en esa semana así que querido reventar mi nene había visto algo pero no era la única vez una vuelta también este año yo me tuve que operar de la vesícula y mientras ellos estaban esperándonos en el hospital mi nene dijo que vio a mi abuelo que falleció cuando él nació digamos él tenía seis meses y que vio a mi abuelo y que le dijo que se despedía de él porque ya él ya era grande pero que estaba todo bien y así cosas que me cuenta mi nene ahora ya más grandecito no cuenta tanto pero cuando era chiquito salía con con historias que nos quedábamos sorprendidos estás en la pop escuchando a Héctor Rossi porque los chicos ven porque los pibes se conectan con los espíritus yo no sé si vos crees o no en esto en el fenómeno paranormal pero es cierto que los chicos tienen otra mirada que no están condicionados por el pensamiento que se animan a ponerle palabras ya estamos llegando al final últimos minutos se reportan por twitter numeral pop paranormal quienes llegaron hasta el final numeral pop paranormal chris lux me reporto desde lanús Héctor desde las 8 de la noche con vos silvina núñez en lomas de zamora numeral pop paranormal Héctor el tocayo reportándose no es careta numeral pop paranormal silvina núñez también lucía riganelli hola caru hola Héctor desde long jams como todas las noches con vos numeral pop paranormal en twitter ahora los leo norma león un saludo a miguel lince que viene en el auto saliendo del trabajo escuchando la pop como debe ser numeral pop paranormal yami cab desde campana editor guada lu vaselay hola volviste genia numeral pop paranormal miriam también está presente diana romero Héctor como siempre con vos y la pop numeral pop paranormal se suman en vivo en twitter reportate hola globalización lucho el sátiro dale loco que empieza dale que empieza el bonus en un rato a las 2 de la mañana numeral pop paranormal martín pérez paolita bazán estamos en vivo rodrigo martínez en twitter numeral pop paranormal estás ahí quien llega hasta las 12 de la noche con nosotros se reportan en vivo esto que te voy a contar es real tengo mi familia que son de religión y bueno a ellos le baja supuestamente entidades y esas cosas bueno una noche ellos estaban haciendo tipo su ritual y bueno yo tengo mi casa que vivo adelante y ellos mi familia en el fondo o sea mi madre y mi hermano y bueno ellos estaban haciendo su ritual aparentemente le bajó una entidad a mi madre y se vino para mi casa esa entidad y a partir de esa noche cada vez que me iba a dormir sentía el peso de una persona que se sentaba al lado mío o sentía que alguien adentro de mi casa caminaba sentía el ruido de alguien que estaba ahí adentro conmigo nada y esa es mi historia hola chicos que tal buenas noches hola Héctor un saludo a todos ahí al grupo paranormal y bueno les vengo a contar bueno vendría a ser el día a día no son historias eso es el día a día que llevo en mi laburo soy acá de Buenos Aires trabajo de seguridad en un edificio en Puerto Madero San Telmo vendría a ser y nada me pasó últimamente la semana pasada me pasó algo muy raro muy loco y después obviamente el cagazo viene después de que bueno estoy bueno en el edificio parte hotel parte vivienda y nada hay gimnasio que está separado del edificio es en una casona una casona antigua del lado de Puerto Madero antes por lo que tengo dicho y hay cuadros de ahí que es una construcción histórica que no se puede demoler nada funciona como un gimnasio y nada por temas de pandemia y todo eso tomamos nosotros apuntes de notas de horarios de inquilinos que van que utilizan el gimnasio y me pasó algo muy raro bueno la semana pasada fue iba a ir a una persona que no tenía que ir al gimnasio y voy a buscarlo porque obviamente el intendente si me llega a ver llega a ver la movida nos cagapeó a todos voy hasta la casona voy hasta subo hasta el segundo piso que se encuentra el gimnasio subo por ascensor y en eso que subo paso por el primer piso y se escuchó escuchó la voz de una chica de una mujer de una mujer como peleando peleando y llorando peleando y llorando pero muy muy clarito muy clarito y le jandeo a mi compañero de seguridad le digo negro escuchame quien está en el primer piso obviamente está cerrado porque es todo un área de spa que está inhabilitado y me dice no, no hay nadie hay cámaras obviamente mirá que no hay nadie y le digo negro mirá que escuché a una chica que estaba llorando que estaba peleando con alguien no sé digo bueno voy al segundo piso bajo con la persona que no tenía turno y al pasar de vuelta por el primer piso hacia planta baja escucho escuchamos los dos me dice hubo hay alguien encima de la persona me dice hubo hay alguien que está que están peleando me dice me mira de reojo como que una loca le digo si, si le digo alguien debe ser me bajo en el primer piso y no hay nadie me fijo cuando llego a la guardia por las cámaras y no había nadie fue algo muy loco es algo que sucede muy a menudo y nada fue la primera vez que me pasó a mí obviamente después que vi que no había nadie se me quedó la sangre helada señoras y señores empezamos a cerrar el programa hasta aquí el clima de terror que les pareció la historia central estreno numeral pop paranormal numeral pop paranormal o en el 11 27841073 cerramos el clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal y ahora sí por favor descomprimamos un poquito el final del programa para irnos a dormir no tan cagados que buena la historia del juguete loco muy buena y que buena que estuvo un final feliz el juguete el juguete que perdiste ahí en el ano tanta cosa rara la historia del juguete bueno no diga cosas zarpadas que hay chicos escuchan hola rosy hola loco hola rosy verdad verdad se cortó la radio nos cagamos todos otra vez hoy no tuvimos que cambiar radio porque se cortó nos queríamos matar después cuando arrancó las 2 de la mañana la pusimos y seguía andando hola Héctor nosotros te estábamos escuchando anoche y también se cortó la transmisión en serio otra vez se sintió la risa pero bueno pensamos que era de la radio y no no te terminamos de escuchar apagamos la radio porque que cagazo no se cortó quien llegó hasta las 12 de la noche se reportan en vivo los que llegaron hasta las 12 si señor quienes llegaron a las 12 de la noche 11 27 84 1073 reportate con un video también yo llegué Héctor hasta el final del programa yo te vengo hasta las 12 de la noche viene el bonus a las 12 de la mañana ya está listo Claudio María Domínguez que ahora viene en vivo a las 12 de la noche hasta las 2 y a las 2 vuelvo yo en formato bonus Héctor acá me reporto Gonzalo de Merlo papá del Uber cómo va todo bien muy buena la radio muy buena la radio y a todos los pasajeros que suben le digo todo el mundo pregunta esa radio es la pop le digo doctor Rossi de las 8 a las 12 lo mejor que hay así que quedate tranquilo que están haciendo propaganda con todos los pasajeros esa es la que tenés que hacer contale a todo el mundo que de 8 de la noche a 12 de la noche escuchan la pop de noche yo de noche escucho pop o yo escucho la pop de noche yo escucho la pop de noche contale a todo el mundo yo escucho la pop de noche de 20 a 24 compartilo en tu muro de Facebook ponelo en tu estado de Whatsapp yo escucho de 20 a 24 escucho la pop Héctor Héctor Massa ¿cómo estás? ¿qué haces loco? buenas noches para todos también yo estoy volviendo a mi casa excelente con la mejor compañía con los amigos fantasmeros acá así que nada más adelante te voy a contar Héctor unas Héctor Rocho bueno historias no son hechos reales que pasan en mi labura así que nada gracias a todos muy buena la radio y dale para adelante no más dale que cerramos hola Héctor nosotros acá de Cipolete y Río Negro escuchándote espectacular el programa nos cagamos de miedo pero no apagamos la radio no se apaga pop yo escucho la pop de noche hola Héctor buenas noches hola bueno re contento que hayas vuelto te escuchábamos hace cuatro años atrás excelente un placer excelente te contá la historia de los duendes de Cariló 11 27 84 10 73 me mandás un video por Whatsapp yo llegué al final Héctor así vivimos el ritual te quiero ver 11 27 84 10 73 si hola que tal la verdad este es el pibito de hola Héctor muy contento estoy con el fantasma chupopi nosotros lo que laburamos en seguridad y también es bárbaro abrazo grande larga al faso bienvenido de vuelta larga al faso Héctor buenas noches como estas Nicolás de acá de José de Paz hola Nicolás acá en el trabajo poniendo una pisita vamos a laburar a laburar no ya laburé querido me estoy yendo hola Héctor te estamos escuchando desde Lobos en la noche paranormal toda la argentina con nosotros hola Héctor acá desde el camión en corriente aguante trasnoche paranormal dale que cerramos hola Héctor buenas noches hola vengo escuchando en el auto me caí hasta las pasas paranormal mamá si se escuchan las risas bien clarito se escuchan buenísimo pero la madre quien llegó hasta el final numeral pop paranormal en twitter numeral pop paranormal hola como estas Héctor locutor ok si soy yo vamos que empieza la trasnoche en un ratito vuelve el bonus hola Héctor como estas soy Karina de Chingolo hola Karina de Chingolo la mus si a mi me pasó la misma noche se me cortó la transmisión que raro y escuchaba algo de fondo otra vez lo aprendí y lo apagué varias veces porque digo por ahí se me ligó a mi pero no me di cuenta que era la risa pero si tal cual lo pasaste ahora muchos fenómenos lo escuché anoche muchos fenómenos paranormales un beso muy bueno en la radio chao recuerden que el programa ahora lo cuelgo en mi canal de youtube en Héctor Locutor Héctor Locutor suscribite a mi canal de youtube toca la campana de notificaciones es gratis y escuchas el programa en youtube subo también las historias centrales Héctor buenas noches buenas noches anoche después de esa risa si las escuché y como 10 minutos más de eso se escuchan voces no sé si si es que érame la radio que raro Héctor buenas noches Wally hola Wally anoche estaba laburando mucha gente le pasó se cortó la transmisión yo estaba parado me estaban descargando me cagué todo porque se cortó la transmisión las agujas claro del camión estos son todos computarizados se empezó a mover para todos lados que cagazo eh se me llenó el tuje a preguntas después bueno puse la app hasta que estuve viendo averiguando bien puse la app y bueno ya había terminado la programación así que muy loco qué locura y hace unos 15 días había pasado algo parecido en serio se me había cortado la la transmisión la app andaba bien esto es paranormal loco eh es un camión moderno un estereo moderno lo que no me hizo fue lo de la sauca de rollo es raro eh de velocímetro abrazo chau loco ya llegué al final y está re buena la pop muy bien un saludo el enanito de si señora eh Héctor acá le estamos haciendo el aguante de corro a capital vamos que no vamos dale que llegamos dale que llegamos a las 12 de la noche buenísima Héctor buenísima la historia espectacular fuerte fuerte Héctor dale Héctor espero que vuelva rápido mañana así ya escuchamos de nuevo mañana volvemos loco pero ahora a las 2 de la mañana hay bonus si te llaman de ibope yo de noche escucho pop de 20 a 24 escucho la pop Héctor querido como andas bien loco no 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 es impresionante la vuelta Héctor y eso que todavía no metes la fonoterapia ya va a volver ya va a volver cuando metas eso va a explotar Héctor bueno llamo para decir a donde tengo que llamar a poquibope nunca me llamó Héctor ya te van a llamar creo que yo te escucho desde que arrancaste a la madrugada cuando no existía la paranormal ya te va a llamar así que decime a donde tengo que llamar Héctor para decirle que te escucho no no tenés que llamar te van a llamar ellos yo de noche de noche escucho la pop escuchen en el primer mes hubo un crecimiento de audiencia del 140% 140% el crecimiento de audiencia en solamente un mes de la noche paranormal yo les agradezco a todos en todos los que escuchan por streaming 140% crecimiento de audiencia es una locura gracias por estar ahí vamos déjense de joder Héctor te cuento no te hagas el Robert De Niro de la radiofonía te querés hacer el actor déjense de joder ¿qué pasa chabón? estás re enojado bueno nos vamos llegamos a las 12 Mauro no va mañana Mauro Campagnolo Alejo Moran estuvo en la primera parte del programa chau Mona chau Iván chau Lautaro chau Rodrigo Blanco editor chau Javier Fábrega chau Persia chau a todos ustedes nos vemos en un ratito en realidad me voy para el canal ahora pero a las 2 de la mañana viene el bonus después de Claudio María Domínguez de 2 a 4 y mañana a las 8 de la noche la previa paranormal con la Mona y a las 9 de la noche conmigo la noche paranormal sí somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos guachos chau hasta mañana chau 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 Gracias por ver el video.